La Palabra de Dios dice, ninguno tenga en poco tu juventud, si no sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Amén. Usted que nos visita, de repente también es un joven, una joven, Cristo Jesús le ama y Él también quiere salvar su alma. Es muy importante acordarse de nuestro Creador desde los días de nuestra juventud. Amén. También desde los niños, también desde la niñez, también uno busca a Dios y Dios, aleluya, lo va a llenar de su poder. A su nombre, para buscar a Dios no hay edad, ya, no, no hay edad. Gloria al Señor por más niño que sea, joven, adulto, aleluya, uno comienza a buscar a Dios de corazón y Dios se va a encargar de hacer su voluntad en nuestras vidas. Amén. Amén. A su nombre. Cristo es la peña de oreja que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de oreja que está brotando, venga a beberla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de oreja que está brotando, venga a beberla que está brotando, venga a beberla. que es más dulce que la miel, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de oreja que está brotando, venga a beberla 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 que está brotando. Ahora su Santa Biblia en el libro del profeta Daniel, capítulo 12, versículo 1 hasta el versículo 4, vamos a leer, libro del profeta Daniel en el capítulo 12, versículo 1 al 4, busque la cita bíblica y el que no tiene Biblia va a escuchar con mucha atención la palabra de Dios, amén, estamos de acuerdo verdad, si y a escuchar con mucha atención la palabra de Dios y si está enfermo esta palabra es la que le va a producir fe en Dios y la que va a sanar su cuerpo y va a sanar su alma, amén, esta palabra sana el cuerpo, y sana el alma que por causa del pecado está enferma y muchas veces hasta está muerta, porque el alma que pecare esa morirá, dice la palabra de Dios, amén, toda alma que pecare esa morirá, el alma que pecare esa morirá, amén, lo que pasa que al alma no la sentimos ahora, por eso que pecamos, pecamos y no nos pasa nada, al alma no lo sentimos, pero el alma está sufriendo, aleluya, sufre y sufre cada vez que uno practica lo malo, amén, pero cuando viene a Jesucristo, escucha la palabra de Dios y le pide al Señor que le perdone, el Señor sana su alma, le da vida a su alma, amén, lo que dice en San Juan 5, 24, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, más a pasar a vida, que cosa pasa de muerte a vida, su alma, mi alma, nuestras almas, amén, a su nombre, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Daniel capítulo 12, versículo 1 en adelante, el tiempo del fin, como su título, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará, amén, vamos a levantar nuestras manos, oremos a Dios y a conmigo, gloria, 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 gloria a Dios, Señor, mi Dios Padre Celestial, Dios Eterno y Todopoderoso, en esta mañana estamos aquí, en tu casa, o de la su iglesia, pentecostal a cosecha, congregados tu pueblo, congregados tus hijos y las personas, Señor, que has traído a este lugar, Dios mío, te pido la bendición, Padre, te pido en esta hora, que nos ayudes a entender y comprender tu palabra, Dios mío, háblanos, Señor, ilumínanos con tu Espíritu Santo, danos sabiduría, entendimiento, ayúdame, Señor, para predicar tu palabra, conforme a tu voluntad, sea tu Espíritu Santo quien hable por mi boca, Señor, y esta palabra nos ayude, nos fortalezca, cambie, transforme, liberte del pecado, y salve nuestras almas, Dios mío, y quema la sobra de las tinieblas, reaprendo todo demonio de confusión, todo espíritu de error, todo espíritu de falsa doctrina, espíritu de las tinieblas, sal demonio, en el nombre del Señor Jesús, amén, y amén, Jesús, tomen su asiento, tomen sus lugares, los presentes, todos los que están aquí en la casa de Dios, la iglesia pentecostal, la cosecha, amén, gloria al Señor, y ahora sí, procuren no estar caminando de un lugar para otro, ya, trate de estar ahí en su lugar, concentrado, en las cosas de Dios, atentos sus oídos, aquí, a este lugar, porque de aquí, Dios nos está hablando, amén, tanto habla usted, como también me habla a mí, porque la palabra de Dios, es palabra cortante, de dos filos, que corta para allá, y corta para acá también, amén, porque nosotros no somos los que hablamos, sino el espíritu de Dios, quien habla por nuestra boca, amén, y cuando Dios quiere hablarnos, Él nos habla de una, de otra manera, aún puede utilizar nuestra propia boca, para hablarnos a nosotros mismos, entiéndonos, Dios es así, pues, amén, Dios es, Él habla, aleluya, como nosotros ni nos imaginamos, para eso, nosotros tenemos que atender a su voz, y escuchar su palabra con humildad, amén, a su nombre, aquí donde hemos tomado esta parte de la Biblia, nos habla acerca del tiempo del fin, amén, todo tiene su inicio, su comienzo, y todo tiene su final, sabe usted eso o no, y si no lo sabía, sépalo ahora, en Eclesiastes capítulo 3, ahí nos habla el que escribe el libro de Eclesiastes, el predicador habla acerca del tiempo, que todo tiene su tiempo, amén, hay tiempo de nacer, y tiempo de morir, tiempo de reír, y tiempo de llorar, ya, hay tiempo de reír, y hay tiempo de llorar, gloria al Señor, ahora el Señor Jesús para estos tiempos dice, hay de los que ahora ríen, porque después llorarán, y hay de los que ahora lloran, porque luego reirán, aleluya, para eso es mejor estar humillándonos delante de Dios, el mundo, el que no conoce a Dios, lo que le gusta es estar en pura risa, risa y risa, en diversiones, en fiestas, y ahí en esas fiestas, risa, risa y risa, es el mundo, ya, el que conoce a Dios, ya no anda en esas cosas, ya no anda en fiestas, y ya, al contrario, viene a la casa de Dios, a humillarse, porque aquí venimos a humillarnos, o venimos a reírnos, no, venimos a humillarnos, ya, muchas veces en oraciones, gloria al Señor, derramamos nuestras lágrimas para Dios, y eso es muy saludable delante de la presencia de Dios, a su nombre, ahora eso que solamente, gloria a Dios, tenemos que llorar, usted ya va a pensar que alguien que se ríe por ahí ya está en pecado, no, no, ya no se vaya ni para un lado ni para otro, nosotros podemos reírnos, sonreírnos por algún motivo, pero no estar en esas cosas, pues, estar en risa, risa y risa nomás, no, no, porque hay de los que ahora ríen, porque luego llorarán, aleluya, a su nombre, ya, no se vaya ni para un lado ni para otro lado, o no vaya a pensar, el pastor dijo esto, y hay el que por ahí estaba ríeéndose, hermano, tú estás en pecado, porque hay así, algunos no entienden las cosas de Dios, como el pastor predicó así, ya, por ahí de repente ve a alguien que está por ahí sonriendo por alguna cosa, ya, y ya, ya lo van a tildar de pecador, a su nombre, y todavía dicen, el pastor ha dicho, aleluya, lo que Dios te dice es que no seas como el burro, como el caballo, sin entendimiento, y también Dios nos dice, no te vayas ni para la derecha, ni para la izquierda, camina de frente, a su nombre, hay que aprender a caminar de frente en el camino de Dios, ya, por eso hay que ser maduros en la manera de pensar, pues, hay que ser maduros en la manera de pensar, y a su nombre, todo tiene su tiempo, ya, gloria al Señor, todo tiene su tiempo, podemos también en un momento reírnos, sonreírnos de alegría por alguna cosa, ya, pero el cristiano se sonríe, se ríe normalmente, no como el mundo, usted sabe cómo se ríe el mundo, el mundo se ríe descontroladamente, se ríe, como si estuviera gritando, el cristiano también se puede reír, pero controladamente, ya, somos cristianos, pues, no somos del mundo, antes de repente usted se reía mundanamente, ahora que ya conoce las cosas de Dios, usted se puede reír, sonreírse, pero como cristiano, moderadamente, entiende o no, si es del mundo, ríase pues como antes en el mundo, y está muerto, entiende, ese viejo hombre no ha muerto, está vivo ahí, el hombre antiguo, Dios quiere que ese hombre antiguo, ese hombre pecaminoso, ese hombre que estaba en el mundo, muera totalmente, y cuando se habla que muera totalmente, pues es morir en todas las cosas que antes hacíamos, entiéndonos, antes usted se reía como, aleluya, de la manera más escandalosa, ya cuando uno conoce las cosas de Dios, Dios, si puede reírse, pero una manera moderadamente, como cristianos, ya, porque a veces se escucha, si hermanos que se ríen, pero se ríen como si fueran mundanos, yo digo, y este que, porque inclusive a veces están trabajando por ir a alguna cosa, y se ríen como si fueran mundanos, yo digo, y este que es, es mundano cristiano, lo veo bien y es miembro, o muchas veces colaborador, o muchas veces colaboradora, aleluya, pero se ríen, parece que fuera un mundano más, y a su nombre, la Biblia dice, verás la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, el justo se ríe moderadamente, sabiamente, prudentemente, ya, como siervo de Dios, pues, gloria al Señor, el injusto, el malo, se ríe como siempre se reía en el mundo, escandalosamente, aleluya, ese es el malo, el que no conoce todavía a Dios, y a su nombre, gloria al Señor, entonces hay tiempos de reír, tiempo de llorar, y ya, gloria a Jesús, tiempo de edificar, y que más, tiempo de destruir, ya, si vemos en la Biblia, el primer libro de la Biblia, alguien sabe cuál es el primer libro o no, a ver, dígalo, cuál es el primer libro de la Biblia, Génesis, verdad, ya, y en Génesis capítulo 1, cómo comienza la palabra de Dios hablando, acerca de qué, de qué nos habla, de la creación, verdad, tiempo de edificar, vemos el último libro de la Biblia, sabe usted cuál es el último libro de la Biblia, Apocalipsis, verdad, y ya, con Apocalipsis, cierra la Biblia, y, de qué nos habla Apocalipsis, nos habla de destrucción, verdad, nos habla por ejemplo, de las siete copas de la ira de Dios, que son juicios que van a caer, que van a caer sobre la tierra, para qué, para darte paz, tranquilidad, gozo, alegría, o para edificar, no, no, para destruir, vemos las siete copas de la ira de Dios, las siete trompetas, los siete sellos, y cada cosa trae un castigo de parte de Dios, verdad, a su nombre, y finalmente, pues, el Apocalipsis termina con, aleluya, con el fin de la humanidad, ya, unos para vida eterna, y otros para perdición, así termina esta tierra, ya, el fin, gloria al Señor, el fin, para todo ser humano, lo que pasa que, unos, como dice aquí Daniel, van a ir para la vida eterna, y otros, para la eterna perdición, y a su nombre, y ahí es el final de la tierra, esta tierra en la que nosotros habitamos, su final va a ser, ser destruida con fuego y azufre, Apocalipsis 21, 8, dice la palabra de Dios, que los cobardes e incrédulos, los idólatras, los abominables, los hechiceros, los fornicarios, y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, y a su nombre, ese es el final de la tierra, a su nombre, todo tiene su inicio, y todo tiene su fin, a su nombre, y aquí en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, dice, en aquel tiempo, se levantará Miguel, hablando acerca del tiempo del fin, ahorita todavía no es el fin, aquí lo que está hablando, todavía no es el final, es el tiempo del fin, lo que estamos viviendo ahora en estos tiempos, el tiempo del fin, ya, y en aquel tiempo se levantará Miguel, ¿quién es Miguel? ¿alguien sabe o no? Aquí dice el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, este Miguel, es un servidor de Dios, ya, un arcángel, que está siempre al servicio, del pueblo de Dios, este Miguel, siempre ha estado en las batallas, más cruentas que han habido, siempre ha estado ahí Miguel, peleando, las batallas, a favor del pueblo de Dios, amén, cuando, muchos se rebelaron, contra Dios, y quisieron hacerle guerra, a Dios, este Miguel, lealmente, fielmente, peleó la batalla, a favor de Dios, y a su nombre, Dios quiera, que nosotros también, peleemos la batalla, a favor de Dios, y del pueblo de Dios, y no peleemos, la batalla del enemigo, porque a veces, muchos se cambian de bando, después de estar peleando, la batalla del pueblo de Dios, se van para el otro lado, a pelear la batalla, a favor del diablo, a su nombre, que Dios tenga misericordia, y nos ayude, a siempre estar peleando, las batallas, a favor del pueblo de Dios, a favor de Dios, ya, gloria al Señor, y este Miguel, siempre, en cada batalla, que ha habido, en grandes batallas, él siempre ha estado ahí, luchando, peleando, en una oportunidad, dice la palabra de Dios, que Miguel, estaba luchando, contra el dragón, y sus ángeles, y el dragón, y sus ángeles, luchaban, ahí también, con los ángeles de Dios, y con Miguel, finalmente, los derrotaron, Miguel y sus ángeles, lo derrotaron, al dragón, y sus ángeles, y no se le dio, más lugar para ellos, en el cielo, ahora este dragón, y sus ángeles, quien fue, el diablo, antes de ser, dragón, antes de convertirse, en diablo, lo que es ahora, él era un ángel, un querubín, muy hermoso, muy bello, que Dios, lo había, puesto en un lugar, muy hermoso, con piedras preciosas, y también, con instrumentos, de música, para que alabe, a Dios, que hizo los cielos, y la tierra, a su nombre, estaba ahí, el querubín, aquel lucero, de la mañana, estaba ahí, también, muchos ángeles, que Dios, le había puesto, a su servicio, para que alaben, el nombre de Dios, ese era su trabajo, ya, y lo puse en un lugar, en el huerto del Edén, gloria al Señor, con piedras preciosas, tenía de todo, 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 porque Dios, cuando te da algo, Él te da algo bueno, Él te da lo mejor, sino, que muchas veces, la persona, es malagradecida, de Dios, ingrato, con Dios, aleluya, y a su nombre, nosotros, estamos aquí, en la tierra, a pesar, de que somos pecadores, y todo, pero al menos, Dios, hace producir, la tierra, para que haya, pan para comer, vestido, para vestir, para que haya, alimento, gloria al Señor, Dios envía, la lluvia, para que la tierra, pueda producir, sus frutos, y como le paga, el hombre, a Dios, que le envía, la lluvia, que le da el alimento, que hace producir, la tierra, como le paga, el hombre a Dios, olvidándose de Dios, aleluya, olvidándose de Dios, porque la persona, que se acuerda de Dios, viene a buscar a Dios, a darle gracias, ya, viene a darle gracias, a su casa de oración, a congregarse, Señor, gracias te doy, por los alimentos, por el vestido, gracias por el aire, que respiro, por la vida, que me das, esa es la persona, entendida, el malo, no, el malo, se olvida de Dios, y los malos, a donde van a ser, trasladados, los malos, serán trasladados, al Seol, todas las gentes, que se olvidan, de Dios, a su nombre, a su nombre, hay muchos, que no han venido, hoy día, a la casa de Dios, siendo hoy domingo, por qué, porque se olvidó de Dios, simplemente, se olvidó de Dios, aleluya, no hay que olvidarse de Dios, ya, no nos olvidemos, de Dios, quien nos da la vida, el alimento, aleluya, entonces, el alimento, este arcángel, que estaba lleno, de grandes bendiciones, gloria al Señor, como era muy hermoso, sabe lo que le entró, en su corazón, le entró, orgullo, ya, le entró, vana gloria, tenga cuidado, con estos dos pecados, hay otro pecado más, le entró, soberbia, son pecados terribles, gloria al Señor, el orgullo, la vanagloria, la soberbia, es pecado terrible, son pecados del diablo, a su nombre, hay mucha gente, que en estos tiempos, dice, me siento orgulloso, aleluya, no sabe ni lo que habla, oiga, como va a decir así, orgullo, si el orgullo, es del diablo, ya, uno que quiere ser salvo, el hijo de Dios, no habla esa palabra, inclusive, hay hasta pastores, ya, pastores, creyentes, de otras denominaciones, que hablan, que se sienten orgullosos, dice, gloria al Señor, si el orgullo, es del diablo, aleluya, y si sigue así, orgulloso, va a terminar, con su padre, el diablo, en la condenación, eterna, a su nombre, nunca debemos, decir, esa palabra, me siento orgulloso, no, ya, reprenda, ese demonio de orgullo, en el nombre de su Jesús, usted puede sentirse, de repente, contento, alegre, usted puede hablar, me siento feliz, con el Señor Jesús, me siento alegre, por esta bendición, son palabras, de Dios, ya, palabra de Dios, pero, orgulloso, no, orgulloso, es el diablo, el orgullo, ya va para otra cosa, el orgullo, te lleva a la vanagloria, el orgullo, te lleva a la soberbia, entiende o no, la vanagloria, que cosa es pastor, recibir gloria, que no le corresponde, el hombre, a nosotros, los hombres, los humanos, que somos polvo, de la tierra, somos gusanos, somos ceniza, no nos corresponde, ninguna gloria, ninguna viva, nada, ningún aplauso, nada, la gloria, la honra, la alabanza, solamente, le pertenece, a Dios, que hizo los cielos, y la tierra, y cuánto le dan gloria, en esta mañana, dian gloria a Dios, dian gloria a Dios, diga Señor Jesús, te adoro, y alabo, en espíritu, y en verdad, solamente a Él, y las palmas, para quién, para Dios, a ver, demos un aplauso, para Cristo, dele palmas, dele palmas, al único, que le corresponde, toda gloria, honra, y las palmas, las alabanzas, para Dios, creador del cielo, y de la tierra, amén, que pasa, cuando la persona, el hombre, dice, palmas para Julano de tal, palmas para Julano de tal, eso se llama, vanagloria, ya, por ejemplo, cuando hay proselitismos, que hay candidatos, que están apostulando, de repente, algún cargo público, para ser autoridad, en los mítin, que hay, ahí, hay esas cosas, aplauso, para el que va a ser, presidente, aplauso, para el que va a ser, congresista, alcalde, regidor, ahí uno, no debe de aplaudir, nada, ya, o aplauso, cuando hay una fiesta, aplauso, por el cumpleaños, por el santo, de tal persona, hay nada, ya, si dice, aplauso para el Señor Jesús, o aplauso para Dios, ahí sí, uno aplaude, pero para, aplauso para el mortal, no, porque nosotros, no somos, para recibir, vanagloria, ya, gloria al Señor, la única gloria, le pertenece a Dios, a su nombre, a su nombre, entonces, eso, eso quiere decir, vanagloria, pues, recibir gloria, que no corresponde, a nosotros, los humanos, gloria al Señor, aleluya, la soberbia, cuando ya la persona, se vuelve altiva, ya, ya no escucha consejo, no, y eso es lo que le pasó, al diablo, que antes era un querubín, él primeramente, contaminó, a los ángeles, que estaban a su alrededor, sirviéndole a Dios, los contaminó, para que así como, alabaran a Dios, también le alaben, para él, que les habrá dicho, bueno, miren, soy hermoso, gloria al Señor, alábenme también a mí, aleluya, y tanto alababan, para Dios, como también, para el querubín, hasta ese entonces, ahí no le pasaba nada, ya, no le pasaba nada, todavía, que Dios sabía, lo que estaba haciendo, si Dios lo sabía, porque Dios, conoce todo, delante de Dios, no hay ninguna cosa oculta, pero él, Dios, ahí todavía, lo dejaba tranquilo, esperando, a ver, qué es lo que hacía, cuál era su final, y al final, no se contentó, solamente con eso, de que le alaben a él, cuál era, cuál fue su, su pensamiento, y lo que él quería hacer, que de ir, a los lados del norte, a donde está, Dios, todo poderoso, sentado en su trono, de gloria, sentarse, ahí a su ladito, y ser igual a Dios, aleluya, eso pensó, en su pensamiento, pero no solamente lo pensó, sino que lo, estaba yendo, a ejecutar, lo que él había, decidido, a su nombre, ahí Dios actuó, ahí a Dios actuó, qué te pasa, aleluya, quieres ser igual a Dios, a ver, vamos a ver, pues, vamos a ver, y pelear contra Dios, no es cosa buena, oiga, pelear contra Dios, mejor, métase un hueco ahí, y no salga nunca, jamás, porque pelear contra Dios, prácticamente, derrota, 100%, nadie, nadie, que ha peleado contra Dios, o contra el pueblo de Dios, uno haya visto, que haya salido, en triunfo, nadie, nadie, que haya peleado, contra Dios, y contra su pueblo, ha tenido alguna, alguna victoria, nadie, gloria al Señor, a su nombre, aleluya, y entonces, ahí donde hay la batalla, pues en el cielo, el querubín, con sus ángeles, se van a pelear, se van al norte, y Dios envía ahí, también a sus ángeles, a sus ángeles, a sus ángeles leales, al arcángel Miguel, y ahí comienza la batalla, y comienza la guerra, una guerra terrible, gloria al Señor, y el primer castigo, que le cayó, al, al querubín, que era muy hermoso, de lo que era muy hermoso, se volvió, un, 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 monstruo, se quedó convertido, en un, dragón, gloria al Señor, dice la Biblia, que, en una parte de la Biblia, dice que, que Dios sacó, de él mismo, sacó fuego, aleluya, y se quedó convertido, en un, dragón, que es, lo que es hasta ahora, ya su nombre, entonces, aleluya, ahí comenzó la guerra, pues, la lucha, el dragón, y sus ángeles, lo que habla, eso está en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7, Miguel y sus ángeles, luchaban, contra el dragón, y sus ángeles, finalmente, fueron vencidos, y no se leyó lugar, para ellos en el cielo, fueron arrojados, a la tierra, a su nombre, y el diablo, ahorita, él está en prisiones, oscuras, ya, sus ángeles, que pecaron, también, también, están en prisiones, oscuras, aleluya, esperando el día, del juicio, gloria al Señor, y ahorita, lo que salen, a engañar, por la humanidad, son los espíritus, esos espíritus, inmundos, salen, y engañan, al hombre, y la mujer, con el pecado, le engañan, para que la persona, haga maldad, haga lo malo, se pervierta, aleluya, pegue contra Dios, y así, así como, aleluya, ellos fueron arrojados, y destituidos, de la gloria de Dios, del cielo, así también, el diablo, que es malo, quiere que el hombre, la mujer, que es creación de Dios, a imagen y semejanza de Dios, el diablo, quiere que también, Dios lo destituya, de su presencia, a su nombre, cuando Dios, nos destituye, de su presencia, cuando la persona, peca, peca, y peca, y finalmente, se muere en pecado, lamentablemente, no hay más salvación, se va la persona, en aquel momento, que muere, se va al infierno, y se pierde eternamente, a su nombre, y eso es lo que, el diablo quiere, para eso que, el diablo es el que hace pecar, a la humanidad, el diablo, le pone, muchas cosas, para que la persona, peque contra Dios, y Dios es santo, la persona, que practica pecado, no habitará, con el santo, en salmos, capítulo 15, si no me equivoco, ahí el salmista, si hace una pregunta, Señor, quien habitará, en tu lugar santo, aleluya, quien habitará, en tu morada, y hay una lista, de cosas, que la persona, debe de hacer, el limpio de manos, y puro de corazón, el que no ha jurado, con engaño, a ver, abra su biblia, abra su biblia, salmos, capítulo 15, si no me equivoco, a ver, vamos a ver, si está acá, si, salmos, capítulo 15, versículo 1, los que habitarán, en el monte santo, de Dios, salmos, capítulo 15, versículo 1, dice, Jehová, quien habitará, en tu tabernáculo, quien morará, en tu monte santo, el que anda, en integridad, y hace, justicia, y habla, y habla verdad, en su corazón, el que no calumnia, con su lengua, ni hace mal, a su prójimo, ni admite reproche, alguno, contra su vecino, aquel, a cuyos ojos, el vil, es menospreciado, pero honra, a los que temen, a Jehová, el que aún, jurando, en daño suyo, no, no por eso, cambia, quien su dinero, no dio, a usura, ni contra el inocente, admitió, cohecho, el que hace, estas cosas, no resbalará, jamás, a su nombre, estos son los, que se salvan, estas personas, que hacen esto, son los que van a habitar, con Dios, eternamente, en su monte santo, en otras palabras, en el cielo, en la nueva Jerusalén, en aquellas calles, de oro, y mar de cristal, aquel cielo nuevo, y aquella tierra nueva, que Dios tiene, preparado, para su pueblo, ya, que va a salir, de este mundo, pecaminoso, y el Señor, lo va a arrebatar, para el cielo, en aquel lugar, vamos a vivir, pero para entrar, a ese lugar, hay que practicar, estas cosas, hay que santificarnos, ¿me entiende?, porque ninguna cosa inmunda, entrará, al reino, de los cielos, dice Apocalipsis, capítulo 22, y a su nombre, gloria al Señor, entonces, eso es lo que le pasó, al diablo, el diablo fue, arrojado a la tierra, pero el diablo, ahora, está en prisiones oscuras, y sus espíritus, salen a engañar, para que, para que la gente, peque contra Dios, y así, él llevarnos, a la condenación, eterna, aleluya, para que él no se vaya, el diablo no quiere irse solo al infierno, el diablo quiere jalar, a toda la humanidad, quiere que todos, le hagamos compañía a él, amén, pero, el Señor Jesús, ha venido, para rescatar, las almas, de las garras, del diablo, y toda aquella persona, que quiere escapar, de las garras, del enemigo, de las garras, de Satanás, de irse a la condenación, eterna, con el diablo, venga Jesucristo, lo acepte, se agarra, del Señor Jesucristo, y nunca se suelte, para que pueda, escapar, de las garras, del enemigo, porque el diablo, está buscando, a quien devorar, a su nombre, dice la palabra de Dios, en Daniel, capítulo 12, versículo 1, en aquel tiempo, se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte, de los hijos de tu, pueblo, ya, a quien le está hablando Dios, a Daniel, Daniel, de que lugar era, de Israel, Daniel era hebreo, ya, aquí, Daniel, no estaba en, en su tierra, ¿dónde estaban? ¿alguien sabe, dónde estaban? en Babilonia, estaban cautivos, y no solamente Daniel, sino muchas personas más, que obedecieron, a lo que los hombres de Dios, le dijeron, el pueblo de Israel, iba a ser invadido, iba a ser llevado cautivo, por causa del pecado, comenzando desde el rey, ya, y Dios le mandaba, por el medio del profeta, Isaías, Jeremías, y muchos profetas más, que le hablaban, profetas de Dios, que se entreguen, al rey, Nabucodonosor, que se entreguen, al rey de Babilonia, que si ellos se entregan, les va a ir bien, si no se entregan, esto, esto, y esto, les va a acontecer, a su nombre, y que decía, el rey, cuando se enteraba, que los hombres de Dios, le decían eso, cuando le hablaba, este, este profeta, está a favor del enemigo, aleluya, no era que el profeta, esté a favor del enemigo, sino que Dios, estaba hablando, por medio del profeta, que se entreguen, para que les vaya bien, y por qué iban a ser invadidos, porque habían pecado, lo que pasa, que simplemente, ellos le parecía, que estaban bien, a ellos le parecían, que estaba bien, y la Biblia dice, hay caminos, que al hombre, le parecen buenos, pero su fin, es camino de, muerte, al rey de Israel, le parecía, que estaba en buen camino, pero Dios le señalaba, que su final, era camino de muerte, que escape, que se entregue, al rey de Babilonia, si se entregan, les va a ir bien, pero no obedecieron, a los profetas, que lo hacían, los encerraban, los ponían en pozos, cisternas, ahí a pan y agua, algunos los azotaban, gloria al Señor, les hacían, la vida imposible, les hacían, la vida imposible, para que, para ver de repente, cambia, su, su manera, de profetizarnos, pero el Hijo de Dios, no va a cambiar, el verdadero, el verdadero Hijo de Dios, habla lo que Dios le dice, entienden, si Dios dice, alguna cosa, que está anunciando, algún mal, el profeta, tiene que hablar, entienden, el profeta, verdadero, habla lo que, Dios le dice, no lo que le gusta, al hombre, al rey, al, al mortal, no, lo que Dios, le dice, el falso profeta, eso si te habla, lo que te gusta, la carne, lo que le gusta, al hombre, escuchar, entienden, ahora, cuantos falsos profetas, que Dios, que dicen, solamente Dios, tiene el corazón, cuantos falsos profetas, hay que dicen, que no hay infierno, el infierno, no existe, te profetizan, cosas buenas, miren, la tierra, va a ser el paraíso, ay, que bonito, va a ser la tierra, y te dan, unos afiches, gloria al Señor, que ellos hacen, que según su imaginación, así va a ser el paraíso, aquí en la tierra, eso que cosas son, falsos profetas, el falso profeta, te profetiza, lo que, a la carne le gusta, lo que la gente, quiere escuchar, que tú estás bien, con Dios, haga lo que hagas, tú estás bien, con Dios, el verdadero profeta, de Dios, el verdadero siervo, de Dios, no profetiza, de esa manera, te habla, la palabra de Dios, te anuncia, lo que Dios, verdaderamente, dice, y que dice Dios de nosotros, que estamos bien, o que estamos mal, a su nombre, que estamos mal, pues, entiende, que estamos mal, gloria al Señor, por causa del pecado, por causa de la desobediencia a Dios, estamos mal, aleluya, aleluya, pero para eso, el Señor, nos invita, para venir a Él, humillarnos, delante de su presencia, reconocer nuestros errores, nuestras fallas, pedir al Señor, perdón y misericordia, y alcanzar, el perdón de Dios, porque eso, es lo que nos promete Dios, alcanzar su perdón, cuando nosotros, reconocemos, nuestros pecados, y nos arrepentimos, dejamos de hacer lo malo, y a su nombre, y a su nombre, gloria al Señor, y, eso es lo que pasó, pues, gloria al Señor, el rey de Israel, no obedecía eso, finalmente, se cumplió lo que el profeta le dijo, si usted no obedece, le va a acontecer esto y esto, a sus hijos los van a matar, a sus mujeres los van a violar, al rey le van a sacar los ojos, va a entrar a Babilonia, pero no lo va a ver, aleluya, Israel va a estar como oveja, sin pastor, gloria al Señor, y todo lo que el profeta le dijo, eso aconteció, por no obedecer, a su nombre, más a los que obedecieron, a la voz de Dios, porque si hubo gente que, escuchó a los profetas de Dios, prefirieron obedecer, a lo que Dios les decía, antes de que obedecer al rey, al rey, a la autoridad, al hombre se le obedece, mientras está conforme, a la palabra de Dios, se deja de obedecer, a la autoridad, cuando la autoridad, te dice algo, contra la palabra de Dios, algo contra la voluntad de Dios, Sadrach, Mesach, Abenego, Belsasar, que es Daniel, estos cuatro muchachos, obedecieron, primeramente a Dios, a lo que el profeta, Jeremías, Isaías, le avalaron, y ellos se entregaron, tranquilamente, sin estar, renegando, sin estar, gritando, con nada, porque el cristiano, es mansito, ya, el cristiano, es manso, así como Cristo, él nos, dio ejemplo, de mansedumbre, cuando él fue llevado, para ser, muerto, cuando él, aleluya, ahí le llevaban, él iba gritando, desesperando, insultando, o como iba, cerrado, la boca, como un cordero, entiende o no, como un cordero, llevado a la muerte, ya su nombre, esos, esos son los corderos, pues, las ovejas, y las ovejas, son los que le salvan, y ya, los cabritos, no, estos cuatro jóvenes, Sadrach, Besach, Abednego, Belsasar, que es Daniel, estos cuatro muchachos, fueron, como ovejas, tranquilo, y habían escuchado, que Dios había dicho, entréguense, y ellos, tranquilamente, se entregaron, y se pusieron, a las órdenes, del rey de, Babilonia, a su nombre, y les fue, mal, o les fue bien, les fue, bien, allí, Dios, mostró su poder, utilizando, a estos hombres, de Dios, ahí en Babilonia, el rey, Nabucodonosor, allí, conoció, al verdadero Dios, como dice el dicho, no hay mal, que por bien, no venga, si o no, aleluya, Nabucodonosor, él no conocía a Dios, él tenía su ídolo, sus imágenes, aleluya, él conocía, a Dioses muertos, ya, es que era, un, un rey gentil, gloria al Señor, y justamente, Dios, hizo eso, y también, ahí, Nabucodonosor, conoció, al verdadero Dios, de tal manera, que se murió, creyendo, en el verdadero Dios, ya, que se murió, creyendo, en el verdadero Dios, gloria al Señor, por eso que, Jeremías, profetizada, le dice a, a Nabucodonosor, mi siervo, Dios, así hablaba de Nabucodonosor, mi siervo, pero si ese siervo, iba a invadir a Israel, que es el pueblo de Dios, y por qué le dice mi siervo, ya su nombre, porque era, la persona que Dios, lo iba a utilizar, fue, aleluya, primeramente, para castigar a su pueblo, que andaba mal, y segundo, también, Dios sabía, Nabucodonosor, ahí, cuando, iban a ir, algunos del pueblo de Israel, obedeciendo a Jeremías, ahí, iba a conocer, al verdadero Dios, y finalmente, aleluya, Nabucodonosor, alabó, engrandeció, al verdadero Dios, y dio, una orden, que cualquiera, que hable mal, contra el Dios de Sadrá, Mesac, y Abednego, sea, su casa, convertida en, muladar, a su nombre, que tremendo, lo que Dios hace, no, cuando hay personas, que obedecen, pues, aleluya, y a su nombre, gloria al Señor, entonces, a Daniel, le fue bien, ya, que ahí, en, ahora, cuando le digo, que le fue bien, no es que todo, estaba ahí, color de rosa, no, tuvieron que pasar, muchas pruebas, ya, Sadrá, Mesac, y Abednego, inclusive, fueron, echados al horno de fuego, sabía usted eso, no, por, por causa, de obedecer a Dios, pero Dios lo libró, Daniel, cuantas veces, estuvo amenazado, aleluya, fue echado, en el foso, de los leones, gloria al Señor, pasó muchas cosas, también, ahí, cuando estaba, en ese lugar, dice la Biblia, que Daniel, tuvo visiones, y Daniel, se quedó, muy, desfallecido, su cuerpo, de las visiones, que había tenido, pero, finalmente, un ángel, el Señor, vino, y lo fortaleció, y le dijo, Daniel, levántate, no temas, Daniel, mi hijo amado, a su nombre, a su nombre, gloria al Señor, entonces, eso es lo que hace Dios, pues, ya, cuando uno, hace su voluntad, y le obedece, a su nombre, aquí dicen, aquel tiempo, se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte, de los hijos, de tu pueblo, y será tiempo, de angustia, cual no, nunca fue, desde que hubo gente, hasta entonces, aquí está hablando, para tiempo postrero, tiempo final, tiempo del fin, que va a haber, dice, tiempo de, angustia, tanto, para el pueblo de Israel, que está hablando aquí, directamente, para el pueblo, dice tu pueblo, cuál era el pueblo de Daniel, Israel, pues, habrá angustia, ya, cual nunca, lo fue, desde que hubo gente, hasta entonces, y esa angustia, ya comenzó, ya, es lo que está pasando, en Israel, que está pasando, guerra, ahorita, están en guerra, Israel, con su vecino, de Gaza, gloria al Señor, están en guerra, y la demás nación, le piden, que pare la guerra, y Israel no, sigue, sigue, y sigue, finalmente, se van a aliar, contra Israel, las naciones, ahí, que están alrededor, Israel, está en el medio, y alrededor, está rodeado, de puro, de puro enemigos, ya, para el norte, tiene a Líbano, para el sur, tiene a Gaza, para, el otro lado, centro, tiene a Siria, también está por ahí, Egipto, que aparentemente, está ahí, como dicen, como mediador, pero si vemos, históricamente, Egipto, siempre ha sido, enemigo de Israel, si o no, se acuerda, lo que pasó, con Moisés, en Egipto, los problemas, que hacían, los problemas, que le hacían, al pueblo de Israel, en Egipto, siempre han sido, enemigos, que ahora, estén ahí, un poco tranquilos, es porque han visto, la gloria de Dios, y se frenan, pero de que sean, amigos, no, con Israel, no, son enemigos, y a su nombre, y todas las demás, naciones, que están por ahí, aleluya, Israel, está ahí, en el centro, pero ahí, Dios lo guarda, lo protege, está rodeado, de enemigos, pero ahí, está con la protección, de Dios, que lo guarda, es un pueblo, pequeño, como la malleca, ya, es un pueblo, pequeño, pero es un pueblo, súper avanzado, en todo, ya, en tecnología, ellos son los que han creado, los celulares, ¿saben ustedes o no? Gloria al Señor, aleluya, son los que han creado, los celulares, redes sociales, aleluya, y muchas cosas, en armamentos, pues son los número uno, en tecnología, gloria al Señor, y eso que hace 70 años, recién han regresado a su tierra, porque, antes de, hace más de 70 años, el pueblo de Israel, estaba exiliado, estaba disperso, por diversas, naciones, gloria al Señor, tuvieron que huir, esconderse, en diversos países, inclusive, algunos, hasta se cambiaban de nombre, de nacionalidad, ¿sabía usted eso o no? ¿Para qué? Para que no los maten, porque, veían a un judío, las naciones, estaban contra, el pueblo de Israel, a su nombre, inclusive hubo, aleluya, eso es lo que es, el holocausto, ayer creo que han estado, conmemorando, eso del holocausto, cuando mataron, a miles, y miles, y miles de judíos, y a su nombre, ¿qué es lo que querían, exterminarlos? Las naciones querían exterminarlos, ¿por qué? Porque saben que los judíos, pues, así nomás en guerras, aleluya, así nomás no pierden, ¿por qué? Porque es el pueblo de Dios, pues, quien pelea sus batallas, es Dios, ¿perdían algunas batallas? Sí, la perdían, ¿cuándo? ¿cuándo? Cuando se portaban mal, pecaban contra Dios, yo lo dejaba solos, yo le decía, Dios les dijo, si ustedes me dejan, yo los dejaré, peleen ustedes solos, a ver, para que vean, peleen ustedes solos, más cuando Dios pelea sus batallas, ahí olvídese, y eso es lo que las naciones, las demás naciones, le tenían envidia, hay que matarlos, y por eso, los buscaban a los judíos, para exterminarlos totalmente, ya es su nombre, pero Dios siempre sabe guardar a su pueblo, y fueron dispersos por diversas naciones, y ya, y hace unos 70 años, más o menos, que recién, el pueblo de Israel, a través de una resolución que dio la ONU, aleluya, regresaron a su tierra a Israel, y los botaron, a un lugar donde, era desierto, no había nada, ya regresense ahí, pero, a un lugar donde no había nada, 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 gloria al Señor, si quieren, como dicen, ya, si quieren vivir, vivan ahí como sea, aleluya, a ver si sobreviven, y como el pueblo judío es inteligente, y tiene la ayuda de Dios, no tenían agua, no tenían luz, nada, y que comenzaron a hacer, dice la Biblia que comenzaron a hacer, no, la Biblia no dice eso, sino, lo que cuenta la historia, es que comenzaron a hacer pozos, ya, comenzaron a hacer pozos, pozos, y ahí, comenzaron a sacar agua, y comenzaron a sembrar, aleluya, y el pueblo de Israel, pues en agricultura, es aleluya, tiene bastante bendición, y ahora, el pueblo de Israel, es lo que alimenta, a las demás naciones vecinas, que están por ahí, antes de la guerra con Gaza, el pueblo de Israel, los de Israel, eran los que le daban comida, a Gaza, porque en Gaza, no había nada, gloria al Señor, y así dándole comida, apoyándole, inclusive le daba trabajo, y así se levantan, contra el pueblo de Israel, lanzándole bombas, de un momento a otro, aleluya, el diablo siempre, paga mal por mal, ya, el diablo siempre, paga mal por mal, mal por bien, uno le, hace un bien, a alguien, y el diablo siempre, te paga con mal, a su nombre, el Hijo de Dios, no hace eso, ya, el Hijo de Dios, es agradecido, por aquella persona, que le hace el bien, agradecido primeramente, con Dios, porque si algo, algún bien recibimos, es porque Dios, permite ese bien, que venga, y hay que ser, agradecidos primeramente, de Dios, y de aquella persona, que Dios lo utiliza también, para que, que, nos haga ese bien, y a su nombre, el diablo no, y sus hijos tampoco, entiéndonos, el diablo, ni sus instrumentos, ni sus hijos, son mal agradecidos, a su nombre, entonces, pues, este, le estaba dando comida, alimento, gloria al Señor, pero en parte, también hizo mal, el pueblo de Israel, porque en la escritura, dice, que al impío, no se le da ayuda, aleluya, Dios mandó a amonestar, a alguien, por medio de un profeta, y le dice, al impío, das ayuda, y amas, a los que aborrecen, a Jehová, por eso, ha salido, ira contra ti, ya su nombre, el pueblo de Israel, por ser de repente, muy buenos, estaba ayudando, a su enemigo, y Dios, no se agradó de eso, y finalmente, mire cómo le paga el enemigo, y hasta ahorita, están en guerra, y esa guerra no termina, al contrario, se están armando, cada día, más y más, otros países, para entrar en guerra, en conflicto, gloria al Señor, la guerra con Rusia, con Ucrania, la guerra, este, que están anunciando, Corea del Norte, Corea del Sur, Estados Unidos, que está peleando, también ahí, en Medio Oriente, con Yemen, aleluya, Yemen contra Estados Unidos, que no dejan pasar, los barcos, que vienen de, de Asia, para, para Occidente, gloria al Señor, no lo dejan pasar, ahí en el Mar Rojo, los atacan, y por eso, que Estados Unidos, pues, va ahí, a gloria a Jesús, a destruir, a esas, a esas embarcaciones, que están haciendo ahí, guerra, atacando los barcos, que están pasando, productos, cosas, para Occidente, y a su nombre, gloria al Señor, y ahí hay problemas, en Medio Oriente, gloria al Señor, y eso el Señor Jesús, anunció, que para los últimos tiempos, antes de su venida, antes de que el fin venga, dice la Biblia, que habrán guerras, rumores de guerras, y el Señor dice, no os alarméis, porque es necesario, que todo esto acontezca, pero aún no es, el fin, el fin, cuando va a ser, cuando Cristo venga, y arrebate a su iglesia, ahí va a ser el fin, de la humanidad, claro, inmediatamente, no van a ser destruidos, van a pasar, siete años, donde el anticristo, va a estar aquí, reinando en la tierra, y también los juicios de Dios, cayendo sobre la tierra, va a marcar el anticristo, con la marca del 666, en la mano derecha, y en la frente, y el que no se deja marcar, con esa marca, no podrá comprar, ni vender, y cualquier persona, que reciba la marca, del anticristo, la marca del 666, automáticamente, se queda en la misma situación, de Satanás, y sus ángeles que pecaron, que no tienen perdón, jamás, jamás, ni en este siglo, ni en el venidero, ya su nombre, gloria al Señor, entonces, eso es lo que le va a pasar, pues, a la tierra, y después, va a haber un terremoto mundial, después de los siete años, del reinado del anticristo, un terremoto mundial, cual nunca, lo hubo en la tierra, ahí va a ser destruido, toda la tierra, esos cerros, que la Biblia, lo llama montes, van a caer, y, gloria al Señor, solamente, Dios va a conservar, un pequeño grupo, en Israel, y para que, lo va a conservar, este pequeño grupo, para, venir, el Señor Jesucristo, con su iglesia, con los que, se salvaron, para venir, a reinar, aquí en la tierra, durante mil, años, lo que habla, Apocalipsis, capítulo 20, los mil años, del reinado de Cristo, ya es su nombre, luego de esos mil años, cuando los mil años, se cumplan, dice la Biblia, que Satanás, va a ser suelto, de su prisión, y va a engañar, a la humanidad, pastor, pero si ya no hay humanidad, si ya todos murieron, pero ese grupo, de Israel, que quedó, en mil años, pues, se va a multiplicar, se va a multiplicar, en gran manera, ya, nuevamente, la tierra, se va a llenar, de gente, y muchos, que no van a gustar, del reinado, del Señor Jesucristo, que va a estar reinando, con su iglesia, con los que nos salvamos, porque nosotros, vamos a reinar, con Cristo, si nos salvamos, ya, vamos a reinar, con Él, al que más obra hizo, al que más esforzó, al que más, guardó la palabra de Dios, hasta inclusive, Dios le va a dar, naciones, para que gobierne, ya su nombre, y el reinado, de Cristo, no va a ser, con injusticia, sino, va a ser, con justicia, y con vara de hierro, ahí no va, Señor Jesús, no va a admitir, ninguna injusticia, ninguna cosa, de caminos, y finalmente, va a haber gente, que no va a gustar, del reinado, de Cristo, va a pecar, por su propia, concupiscencia, no porque el diablo, lo engaño, sino porque le gusta, pecar simplemente, y se va a multiplicar, y el diablo, va a ser suelto, de su prisión, cuando los mil años, se cumplan, y a esa gente, lo va a engañar, finalmente, se van a rebelar, contra el Señor, Jesucristo, y van a ir, ahí en Jerusalén, en Sion, donde está, el monte del Señor, reinando, y van a rodearlo, para hacerle, guerra al Señor, y dice la Biblia, que el Señor, pidió fuego, del cielo, y consumió, a todos, los consumió, a todos, y ahí, es el final, de la tierra, y ahí, la tierra, se queda convertir, en un lago, que arde, con fuego, y azufre, que la muerte, segunda, y los que nos salvamos, nos vamos, a un cielo nuevo, y a una tierra nueva, a vivir con Cristo, por toda la eternidad, y a su nombre, a su nombre, ahora, para vivir con Cristo, por toda la eternidad, nuestros nombres, tienen que estar escritos, en el libro de la vida, mira que lo que dice Daniel, capítulo 12, y será tiempo de angustia, cual nunca fue, desde que hubo gente, hasta entonces, pero en aquel tiempo, será libertado tu pueblo, todos los que se hayan, escritos en el, libro, y ya, todos los que se hayan, escritos en el, libro, el Señor Jesús, cuando les habla, a sus discípulos, que habían regresado, contentos, alegres, de que los demonios, se sujetaban, que los enfermos, se sanaban, que le dijo, el Señor Jesucristo, aleluya, está bien, lo que han hecho, está bien, pero no se regocijen, por eso, regocijense, que vuestros nombres, estén escritos, en el libro, de la vida, a su nombre, Apocalipsis, 20, 15, dice, que el que no se halló, escrito, en el libro, de la vida, fue lanzado, al lago, de fuego, ahora, pastor, que es lo que, hace que mi nombre, no esté escrito, en el libro, de la vida, o como yo sé, si está escrito, mi nombre, en el libro, de la vida, o no, cuando la persona, acepta a Jesucristo, el Señor Jesús, escribe su nombre, en el libro, de la vida, cuando la persona, practica pecado, su nombre, es raído, del libro, de los vivientes, eso dice, la palabra de Dios, vamos a la Biblia, en Salmos, capítulo, 69, en el versículo, 24, pastor, que cosa, hace que mi nombre, se borre, del libro, de la vida, se quita, del libro, de la vida, el pecado, y aquí lo va, usted confirmar, Salmos, capítulo 69, versículo 24, hasta el 29, leemos, gloria al Señor, cuántos pueden decir, gloria a Dios, dice, derrama, sobre ellos, tu ira, y el furor, de tu enojo, los alcance, sea su palacio, asolado, en sus tiendas, no haya morador, porque persiguieron, al que tú heriste, y cuentan, del dolor, de los que tú, ya gastes, ya escucha acá, pon maldad, sobre su maldad, y no, entren en tu justicia, sean raídos, del libro, de los vivientes, y no sean, escritos, entre, los justos, está haciendo su Biblia, o no, aquella persona, que practica maldad, lo que le va a venir, es la ira de Dios, ya, finalmente, se va a perder, eternamente, en la condenación, y que más, sean raídos, del libro, de los vivientes, y no sean, escritos, entre los, justos, es el que, el que se pierde, pues, su nombre, se borra, del libro de la vida, no existe, esa persona, en el libro de la vida, hay otro libro, sí, el libro de las obras, que cuando la persona, va a dar cuenta a Dios, ahí va a dar cuenta, por lo que hizo, ya, pero en el libro, de la vida, de los que van a ser salvos, no está escrito, su nombre, y si, y si estuvo escrito, su nombre, y pecó, hizo maldad, su nombre, va a ser borrado, va a ser raído, va a ser quitado, del libro, de los vivientes, a su nombre, a su nombre, por eso, siempre en nuestra oración, que debemos de hacer, Señor, que mi nombre, esté escrito, en el libro de la vida, no borre Señor, mi nombre, ya, cada oración Señor, mi nombre, esté escrito, en el libro de la vida, que mi vestidura, esté blanca, resplandeciente, para que cuando tú vengas, poder yo, ponerme, aquella vestidura, y a su nombre, seguimos en Daniel capítulo 2, oiga, pero la hora avanza, todavía hay para meditar, aquí algo más, Daniel capítulo 12, versículo 2, dice, y muchos de los que duermen, en el polvo de la tierra, serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza, y confusión perpetua, aleluya, ahora usted, escucha, esta palabra que dice, y muchos de los que duermen, en el polvo de la tierra, conoce el polvo usted o no, ya, usted sabe que, que es lo que es dormir o no, ya, que piensa usted, muchos de los que duermen, en el polvo, que alguien por ahí, va a ir, a donde hay polvo, se va a echar, se va a quedar dormido, se referirá a eso, la palabra de Dios, ¿cuánto dicen que si levante su mano? Ya, a eso no se refiere la palabra de Dios, entonces, ¿a qué se refiere? Cuando dice, muchos de los que duermen, en el polvo de la tierra, cuando habla de dormir, quiere decir, que se murió, ¿entendiendo? en otras palabras, muchos de los que duermen, de los que mueren, o de los que están muertos, ¿y por qué habla del, en el polvo de la tierra? Porque nosotros somos del polvo, y cuando la persona muere, ¿en qué se convierte? En polvo, su cuerpo se le descompone, se le desintegra, finalmente, este cuerpo se vuelve polvo, dice la palabra de Dios, del polvo eres, y al polvo volverás, gloria al Señor, porque Dios formó a Adán, del polvo de la tierra, y le hizo un ser viviente, entonces dice, y muchos de los que duermen, en el polvo de la tierra, de los que mueren, tanto mueren, solamente los pecadores, los justos también mueren, ¿sí o no? Los justos también morimos, tanto el que busca a Dios, como el que no busca a Dios, todo nos sucede lo mismo, una misma cosa le sucede a ambos, dice el predicador, Eclesiastes, y a su nombre, y qué cosa le sucede, la muerte pues, Hebreos 9, 27 dice, está establecido para los hombres, que mueran una vez, y después de esto viene, el juicio, a su nombre, y aquí dicen, y muchos de los que duermen, en el polvo de la tierra, serán despertados, unos, para vida, eterna, y otros, para vergüenza, y confusión, perpetua, a su nombre, a su nombre, abra su Biblia, y por aquí ya vamos terminando, ya, en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 6, libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 6, aquí está lo que, lo que va a pasar, eso es lo que está hablando Daniel, está hablando acerca de la resurrección, de los muertos, ya, y aquí vamos a ver esto, Apocalipsis, capítulo 20, versículo 6, dice la palabra de Dios, bienaventurado y santo, el que tiene parte, en la primera resurrección, la segunda muerte, no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios, y de Cristo, y reinarán con él, mil años, a su nombre, bienaventurado y santo, el que tiene parte, la primera resurrección, van a haber dos resurrecciones, primera resurrección, y segunda resurrección, ya, y que no dice el Señor, bienaventurado y santo, el que tiene parte, la primera resurrección, la segunda muerte, no tiene potestad sobre, estos, a su nombre, gloria al Señor, sino que serán reyes, verdotes de Dios, y reinarán con él, mil años, usted crea la palabra de Dios, o no, y cuantos quieren resucitar, en la segunda resurrección, levante su mano, en la segunda, si, y cuantos queremos resucitar, en la primera resurrección, bienaventurado y santo, el que tiene parte, en la primera resurrección, esos son los que se salvan, oiga, ya, el que se salva, es el que resucita, en la primera resurrección, el que resucita, en la segunda resurrección, ese, es el que va a resucitar, para dar cuenta a Dios, por lo que hizo, y de ahí, ser lanzado, al lago que arde, con joven y azufre, entiendo, van a haber dos resurrecciones, por eso le digo, van a haber dos resurrecciones, y aquí, la palabra de Dios, dice, bienaventurado, feliz, en otras palabras, y santo, el que tiene parte, en la primera, resurrección, ya su nombre, cuantos queremos resucitar, en la primera resurrección, día, gloria a Dios, sálvame, le diga el Señor Jesús, llévame contigo, a tu reino, porque el morirse en pecado, el irse a la condenación, no es algo bonito, no se lo deseamos a nadie, amén, ni al peor, el enemigo, se le desea al infierno, no, porque irse a ese lugar, es irse a lamentarse, por toda la eternidad, gloria al Señor, por eso justamente, nuestro pastor, ha convocado, ayunos, y uno de esos propósitos, es la salvación, de las, almas, y eso, eso es lo que hace, el entendido, se preocupa, por su prójimo, ora por su prójimo, ayuna por su prójimo, entiende, ayunamos por nosotros, también, para que Dios nos ayude, y finalmente, nos salvemos, amén, a su nombre, gloria al Señor, muchas cosas más, quisiera hablar, pero por ahora, ahí nomás, usted que nos visita, acepte a Cristo, para que sea parte, de la primera resurrección, y pueda tener la vida eterna, todos de pie, vamos a dar gracias a Dios, por su palabra, amén, de pie por favor, de pie, de pie, gloria a Cristo Jesús, levante su mano, demos gracias a Dios, diga conmigo, gloria, 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 gloria a Dios, gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, Dios mío, te adoro, en espíritu y en verdad, he hablado tu palabra, que no regrese vacía, salva, metras almas Señor, líbranos Señor, líbranos de la condenación eterna, ayúdanos Señor, a resucitar, en la primera resurrección Padre, queremos ser salvos Señor, salva mi alma, el alma de los presentes, de los que nos ven por internet, salva las almas Dios mío, en el nombre de Jesús, y a tu reprendo, al diablo, reprendo, demonios, espíritus, inmundo, salga, en el nombre de Jesús, salga demonios, la sangre de Cristo, tiene poder, gracias Padre, Hijo, y Espíritu Santo, amén, gloria a Dios, quiero orar por las personas, que quieren aceptar a Cristo, como un Salvador, cuantos quieren aceptar a Cristo, levante su mano, si, ya, usted que no visita la casa de Dios, repita, esta oración, usted de repente también, quiere reconciliarse con el Señor, de igual manera, vamos a ponernos a cuenta con Dios, levante su mano, cierra sus ojos, día conmigo, Señor mi Dios, Dios eterno, y todopoderoso, te doy gracias, por tu palabra, que me has hablado, te pido misericordia, Señor Jesús, en esta hora, te acepto, como el único, salvador, de mi alma, te pido, que perdones, mis pecados, que he cometido, delante de tu presencia, límpiame, lávame, purifícame, santifícame, cuerpo, alma, y espíritu, que mi nombre, esté escrito, en el libro de la vida, y mi vestidura, esté blanca, resplandeciente, para el día de tu venida, gloria a Dios, aplauso para el Señor Jesús, aleluya, bendito sea Dios, amén, gloria al Señor, estamos gracias a Dios, ya, muchos han aceptado a Cristo, otros se han reconciliado, con el Señor, sigamos adelante, con la ayuda de Dios, amén, tres cosas muy importantes, lea la Biblia, ore a Dios, y congrégese, amén, tenga en cuenta esto, congregarse, Hebreos 10, 25, dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen, por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuando veáis, que aquel día se acerca, amén, la venida de Cristo, se acerca, el fin del mundo, se acerca, y es por eso, que hay que buscar a Dios, entre tanto pueda ser hallado, amén, va a haber bautismo en las aguas, el día 11 de febrero, de este año 2024, pero ya las inscripciones, están cerradas, usted de repente, que no se llegó a escribir, para este bautismo, siga adelante, esfuérzese, Dios mediante, haya otro bautismo, más adelante, para que usted se bautice, amén, mientras usted, sigue en el camino de Dios, obedeciendo, leyendo la Biblia, congregándose, haciendo sus ayunos, orando a Dios, viviendo en el temor de Dios, Dios lo tiene en cuenta, ya, no se bautiza, porque ya la inscripción, ya se cerró, amén, y gloria al Señor, y por qué, damos un tiempo así, por qué, porque, hay tantos pecados, que la persona, practica, tantos pecados, que hay en el mundo, que a veces la persona, no sabe que es pecado, ya, y por eso, que para eso, la persona necesita, leer la Biblia, conocer a Dios, conocer su voluntad, y apartarse del pecado, para que se bautice, y pueda, gloria al Señor, cumplir, con la justicia de Dios, amén, y los hermanos, que ya se han escrito, para el bautismo, sigan adelante, esfuércense, ya falta poco, para el bautismo, gloria al Señor, sus documentos, los hermanos, ya, deben ir trayéndolo, ya, si se ha traído hoy día, lo deja ahí en la librería, o si no ha traído, ni todavía no ha traído, sus documentos, mañana lunes, esfuércense, a traer sus documentos, los hermanos, que se están preparando, para su bautismo, amén, gloria al Señor, aquí, esta iglesia, no es cualquier iglesia, ya, no es una iglesia, más del montón, no, no, esta es la verdadera iglesia, de Cristo, con señales, con milagros, y ya, es una iglesia, ordenada, organizada, entiendo, no, y también, aleluya, una iglesia, que se sujeta, a las autoridades terrenales, esta iglesia, está inscrita, ya, está inscrita, en registros públicos, en la sunar, en la sunar, gloria al Señor, y en muchas entidades más, amén, usted no está en cualquier iglesia, gloria al Señor, está usted, en la verdadera iglesia, de Cristo, en la iglesia, pentecostal, la cosecha, que el Señor Jesús, va a venir, a arrebatar, porque así, está profetizada, en Isaías 17, 11, la cosecha, será arrebatada, en el día, de la angustia, y del dolor, desesperado, amén, que Dios, nos encuentre, confesados, para que cuando, Él venga, pues, ser arrebatados, a su presencia, Dios le bendiga, toma su asiento, aplauso, para el Señor Jesús, todos, todos, alabando a Dios, gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, cantemos al Señor, Cristo, en la peña, de oreja, está brotando, agua de vida, saludable, para ti, Cristo, en la peña, de oreja, está brotando, agua de vida, saludable, para ti, ven a beberla, que es más dulce, que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser, Cristo, en la peña, de oreja, está brotando, saludable, para ti, Cristo, en la peña, de oreja, está brotando, agua de vida, saludable, para ti, Cristo, en la peña, de oreja, está brotando, agua de vida, saludable, para ti, Venga a beberla que es más dulce que la miel Refresca el alma, refresca todo un ser Visto es la fe y te oreja está brotando Agua de vida saludable para mí Agua de vida saludable para ti Cristo es el lirio del valle de las flores Él es la rosa de Sarón Cristo es la vida y amor de los amores Venga a beberla que es más dulce que la miel Refresca el alma, refresca todo un ser Visto es la fe y te oreja está brotando Agua de vida saludable para ti Agua de vida saludable Alabar a Dios, alabar a Dios, pueblos todos Alabar a Dios, alábala a Dios Este que nos visita también, alábele a Dios Haga palmas para Dios, que ahí son los cielos y la tierra Alabar a Dios, alabar a Dios, su iglesia Porque Él es digno de recibir toda alabanza, toda adoración Porque Él es digno de recibir toda alabanza, toda adoración Santo, santo tú eres, santo Dios de los cielos Bendito y alabado te damos toda la gloria Su gloria se manifiesta en la iglesia del Señor En la iglesia la cosecha, aleluya, gloria a Dios Santo, santo tú eres, santo Dios de los cielos Bendito y alabado te damos toda la gloria Santo, santo tú eres, santo Dios de los cielos Bendito y alabado te damos toda la gloria Su gloria se manifiesta en la iglesia del Señor En la iglesia la cosecha, que alabamos, oh Señor Tu gloria se manifiesta en la iglesia del Señor En la iglesia la cosecha, aleluya, gloria a Dios En la iglesia la cosecha, aleluya, gloria a Dios Amén Señor Jesús ¿Usted cree que aquí en la iglesia pentecostal la cosecha Dios va a hacer milagros o no? Todos los días Dios hace grandes milagros, amén Y creemos también que hoy día la gloria de Dios se va a manifestar en este lugar, amén Ahora vamos a hablar de las ofrendas La obra de Dios marcha con diezmos y ofrendas y son voluntarios Usted siente en su corazón ofrendar para Dios, lo hace voluntariamente Oiga, cuando la persona ofrenda, cumple con sus diezmos Dios lo va a bendecir grandemente Ya, que el impío te va a tener envidia De hecho te va a tener envidia Y va a hablar mal Ya, y este ¿por qué tiene plata? Aleluya Porque cumple con sus diezmos Cumple con las ofrendas que Dios mande en su palabra Y Dios cumple también con su palabra de bendecirnos hasta que sobre abunde Amén Y vas a ver la diferencia, dice el Señor Verá la diferencia entre el justo y el malo Entre el que sirve a Dios y el que no le sirve El que sirve a Dios, el justo sirve a Dios Con sus diezmos, con sus ofrendas Honra a Dios, amén Y Dios también lo bendice hasta que sobre abunde El malo no El malo no cumple con sus diezmos, con sus ofrendas El malo lleva la plata al brujo El malo gasta su dinero en fiestas En drogas, en vanidades Pero no diezma para Dios Y por eso que vive arruinado Pues se gasta su dinero en lo que no es pan Y de ahí está reclamando Al que Dios lo bendice Y este ¿por qué? Está haciendo esto Aleluya Porque Dios lo está bendiciendo Pues simplemente Gloria al Señor ¿Y tú qué haces con lo que Dios te da? Aleluya No cumple con sus diezmos Lo gasta su dinero El dinero se le acaba como agua Porque está bajo la maldición de Dios Gloria al Señor Cuando la persona no obedece los mandamientos de Dios Del diezmo, la ofrenda Dice la Biblia que está bajo maldición Por eso que no le alcanza ¿Ya? No tiene para comer No tiene para vestirse Y lo poco por ahí que lo gana con su Por algún trabajo que hace Se le acaba Se le termina Gloria al Señor ¿Por qué? Porque el devorador está ahí Devorándolo Porque la persona está con maldición de parte de Dios Ya su nombre Pero cambie Esa maldición Por bendición Cumpliendo con los diezmos Que Dios ha dejado en su palabra Y también con sus ofrendas Voluntarias para Dios Amén Y va a ver usted Cómo las cosas van a cambiar Para bien Voy a pedir la ofrenda De repente alguien siente su corazón Ofrendar con 50 soles Puede pasar aquí adelante Un voto Una primicia O una ofrenda 50 o más Pase adelante Para orar por la ofrenda Que usted ha traído Para la obra de Dios Dios tiene La bendición Y la multiplicación Amén Aleluya Se van ya Acercando Vienen para acá O de repente se van para otro lado Ahora vamos a esperar Sí, sí Se están viniendo Están viniendo para acá Dios le bendiga Dios le bendiga Su voto 60 y 50 soles más Para la ofrenda para Dios Dios le bendiga Y un voto especial también Que trae la Persona para la ofrenda Para Dios Gloria al Señor Jesús Dios le bendiga Aquí trae 3 votos De 100 soles Aleluya Y otro voto más Aleluya Dios le bendiga El hermano Dios le bendiga 200 soles Trae nuestro hermano Dios le bendiga Señora también 150 soles Gloria al Señor Dios le bendiga Dios le bendiga Gloria al Señor Jesús Alguien que sienta Ofrendar con 20 soles Puede pasar 20 soles De repente Uno ofrenda un voto O una primicia Pase adelante Pase para ofrendar Para Dios Amén De repente Usted no tiene este sobre Usted dirá Pero pastor Están pasando con votos Yo no tengo Quiero ofrendar También puede ofrendar así No más No hay problema Estos son votos Que las personas Han hecho con Dios Dios les ha respondido Están trayendo sus votos Ya Usted siente ofrendar así Como por ejemplo Mi hermano trae así Un billeto Es una ofrenda para Dios Lo puede hacer también Ya Gloria a Jesús Dios le bendiga A la hermana Alguien con 10 soles Siente ofrendar para Dios Puede pasar también Alguien con 10 soles Siente ofrendar En esta mañana Puede hacerlo Siembre para que coseche Siembre 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 ofrenda Siembre cosas buenas Siembre para Dios Y ahorita le damos su vuelta Vamos a darle su vuelta A la hermana Gloria al Señor Jesucristo Aleluya 90 soles Cuéntelo por favor Y siga viniendo Yo le bendiga 150 Yo le bendiga 150 Damos gracias a Dios Por sus ofrendas Que usted da Dios le bendiga Dios le bendiga Amén Aleluya Gloria Gloria al Señor Jesús Dios le bendiga Gloria a Dios Bendito Dios Dios le bendiga Al amigo También trae Una ofrenda Para Dios Dios le bendiga Al joven Dios le bendiga Su ofrenda Dios les bendiga Aleluya Aleluya Dios bendiga Dios le bendiga ¿Cuánto? Ah el sobre se ha olvidado Ya Ya Listo Nos ponemos de pie Vamos a orar por las ofrendas Alguien de repente Siente en su corazón Ofrendar con alguna moneda Levántelo en su mano O de repente Tiene un voto Pero no ha querido Pasar adelante Ahí levántelo en su mano Ya Por ahí van a pasar Los hermanos Colosal Feliz Oremos a Dios Diga conmigo Gloria 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 a Dios Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Señor mi Dios Te doy gracias En esta mañana Bendice las ofrendas Que han traído Las personas Para ayudar a tu obra Derrama la bendición Bendice al dador alegre Bendice el fruto del campo La chacra La crianza Los animales La empresa La fábrica El negocio Bendice Señor A los hermanos agricultores Señor Bendice los Padres A todos los que Tienen algún trabajo Algún empleo Derrama bendición Señor Hasta que sobreabunde Dios mío Y quema todo demonio Espíritu devorador De miseria Salga El nombre de Jesús Y al que no tiene trabajo Señor Y cumple con su diemo Señor Ábrele la puerta De un trabajo En el nombre Del Señor Jesús Amén Tomen su asiento En los presentes Hacen los hermanos Con los alfalines Entre tanto Cantamos al Señor Quien da con alegría Y en el cielo brillará Y en el cielo brillará Y en el cielo brillará Quien da con alegría Y en el cielo brillará Y Dios recompensará Y el Señor multiplicará Oh Señor Bendice las ofrendas Oh Señor Bendice las ofrendas Bendice a sus hijos Que ofrendas Que ofrendas De todo corazón Dando a ellos Y bendiciendo su pan De cada día Oh Señor Quien da con alegría Quien da con alegría Y en el cielo brillará Y en el cielo brillará Y en el cielo brillará Quien da con alegría Y en el cielo brillará Y Dios recompensará Y el Señor multiplicará Y el Señor multiplicará Oh Señor Bendice las ofrendas Oh Señor Bendice las ofrendas Bendice a sus hijos Bendice a sus hijos Quien da con alegría Que ofrendan De todo corazón Dando a ellos Dos ojos Y alegría Bendice las ofrendas Quien da con alegría Y en el cielo brillará Oh Señor Quien da con alegría Quien da con alegría Alábalo banal O alegría Con gozo Quien da con alegría Y en el cielo brillará Y Dios recompensará recompensará y el Señor multiplicará oh Señor bendice las ofrendas oh Señor bendice las ofrendas Iglesia Pentecostal a cosecha Chosica del Norte, La Victoria Chiclayo, Perú hoy domingo 28 de enero del año 2024 en la campaña Impacto del Poder de Dios ahí en el cielo brillará y en el cielo brillará quien da con alegría y en el cielo brillará y Dios y el Señor multiplicará Amén Señor Jesús Amo, gracias a las personas que han ofrendado para Dios Amén usted que ha hecho su ofrenda para Dios Dios tiene la bendición y la multiplicación para la ofrenda que usted da Amén y le agradecemos también nosotros como siervo de Dios por su ofrenda que usted da sepa que esa ofrenda Dios la tiene en cuenta Amén y si nos salvamos ahí en el cielo como dice la alabanza en el cielo brillará a su nombre a su nombre Gloria al Señor y hay que estar orando a Dios para que Dios nos ayude también y siempre nos mantenga con su bendición Amén a veces hay muchos hermanos que les falta la fe y no vienen a la iglesia porque a veces no ponen en práctica la fe a veces no tienen para su pasaje ya y no se esfuerzan no ponen en práctica las cosas de Dios ponen en práctica las cosas de Dios ya Gloria al Señor de repente no tiene para su pasaje haga una oración Señor mira tal día tengo que congregarme y necesito para mi pasaje Señor no tengo ya a veces no tiene para pasaje como no tiene ya se queda así nomás pero no le no le pone la presencia de Dios su situación entonces ahí no está poniendo en práctica su fe pues ya no se quede así nomás no tiene para su pasaje órale al Señor Señor mira tal día tengo que congregarme a tu casa oración tengo que ir a la cena nacional proveeme Señor tu bendición para poder ir ya y Dios le va a proveer de una o de otra manera hasta le puede poner por ahí algún carro que le traiga gratis hasta aquí la misma la misma casa de Dios ya su nombre usted cree eso que lo puede hacer el Señor o no lo puede hacer entiéndonos aleluya Dios pide por ahí enviar un ángel o aleluya un carro del cielo y te puede traer y te puede llevar gratuitamente ya pero hay que creer pues Dios va a hacer algo o por ahí alguien le va a tocar su corazón Dios para que desinteresadamente le dé de repente alguna persona ni que lo conoce de repente o por ahí usted se va a encontrar algún sencillo aleluya algo va a hacer Dios ya pero cuando hace algo Dios cuando nosotros ponemos en práctica pues las cosas de Dios no es que no tengo ya me quedo ahí no aleluya hay que reclamar al Señor las promesas ya hay que pedir al Señor proveeme tu bendición mira tal día tengo que ir a tu cancelación pero estoy bajo de recursos Señor ayúdame susténtame dame para mi pasaje haz algo Señor y Dios lo va a hacer amén y lo vamos a tener por aquí siempre en la casa de Dios amén y a su nombre a su nombre vamos a hablar acerca de los votos aquí en mi mano tengo un sobre se llama voto de agradecimiento el hacer voto es hacer un pacto con Dios uno pide algo a Dios y promete a Dios dar una ofrenda en agradecimiento si es que el Señor le concede lo que uno le pide amén usted está enfermo haga su voto por sanidad Señor mira estoy enfermo hago mi voto te prometo Señor dar una ofrenda en agradecimiento si usted me sana de esta enfermedad la ofrenda lo va a dar usted cuando recibe el milagro la cantidad lo va a poner usted es entre usted y Dios amén y cuando ya usted recibe el milagro ahí usted trae su voto para darle gracias a Dios el voto no es para pagar milagro escuche bien una cosa es pagar y otra cosa es ser agradecidos de Dios amén está escuchando si lo que aquí le enseñamos a la persona es ser agradecidos de Dios porque el milagro no te cuesta nada nata 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 el Señor Jesucristo dice de gracia recibiste dad pues de gracia el milagro gratuito y usted también voluntariamente hace su voto en agradecimiento con Dios si el Señor le otorga aquel milagro aquella bendición usted también le agradece a Dios con una ofrenda voluntaria la cantidad que pone usted delante de la presencia de Dios amén el voto lo puede hacer por sanidad lo puede hacer de repente por su chacra ha sembrado alguna cosa ahí en su chacra haga su voto aleluya para que Dios le dé una buena cosecha va a viajar haga su voto va a ser los siete días de ayuno quiere acompañarlo con un voto hágalo ya hágalo para que Dios lo ayude y el diablo no le vaya a poner de repente olvido o le vaya a poner tentaciones o le vaya a poner de repente pecado ira enojo impaciencia por ahí esas cosas malogran el ayuno entiendo uno ayuna pero ayuna en enojo en ira aleluya con raíz de amargura algo vio por ahí se molestó y se llenó su corazón de enojo y está en ayuno malogroso ayuno lamentablemente sea su nombre siempre los ayunos hay que hacerlo en paz ya tener dominio propio la carne muchas veces tiene reacciones pero hay que frenar la carne pues ya la carne a veces quiere reaccionar de una mala manera pero hay que dominar pues y hay que dominar la carne quiere hacer no ya quiere levantar la mano no la carne hay que sujetarla ya no no hago eso gloria al señor aleluya entonces para eso le recomiendo quiere hacer un ayuno este acompañarlo su voto con los ayunos que vamos a hacer de siete días lo puede hacer hermanos que están preparando para su bautismo quiere hacer un voto por su bautismo hágalo hágalo mi hermano ya hágalo para que Dios lo ayude y usted pueda bautizarse porque hay un enemigo que no quiere que usted se bautice va a luchar ya está luchando de repente con algunos con otros va a luchar con otros lucha a último minuto a veces el día del bautismo se queda dormido el hermano y llega tarde en el mes llega cuando ya estamos en el río ya y pierde su bautismo el diablo lucha en diferentes maneras como usted ni se imagina o está viniendo a la casa de Dios se malora el carro se le revienta la llanta un choque un accidente un paro por ahí algo pasó en el camino y no logra llegar y pierde el bautismo por eso no hay que confiarse ya hay que encomendar nuestros caminos a Dios y mucho más haciendo nuestros votos con Dios y Dios nos va a dar la victoria nos va a dar su bendición amén pasen los hermanos con los votos pase pase tómenos sobre gratuitamente y voluntariamente ahora no va a tener su voto sino otro día ya cuando recibe gloria al Señor Jesús Jehová es mi luz y mi salvación Jehová es la fortaleza de mi vida Jehová es mi luz y mi salvación Jehová es la fortaleza de mi vida de quien temeré de quien temeré Jehová es la fortaleza de mi vida de quien temeré de quien temeré Jehová es la fortaleza aunque un ejército acampe contra mí acampe contra mí no temerá mi corazón aunque un ejército acampe contra mí acampe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levanten guerras yo estaré confiado en mi salvador aunque contra mí se levanten guerras yo estaré confiado en mi salvador amén un voto por acá por favor alguien me puede pasar un voto vamos a hacer también nuestros votos con Dios porque nosotros también hacemos nuestros votos ya no es que le decimos a usted haga su voto y nosotros que si también para recibir la bendición de Dios nosotros necesitamos hacer nuestros votos aleluya Dios no hace sección de personas ya nadie es preferido delante de Dios no, no, no no es porque te es preferido porque te predica ya este así nomás le va a caer la bendición de Dios sin esforzarse nada si Jesús siendo el Hijo de Dios él tuvo que esforzarse hasta la muerte y muerte en cruz siendo Hijo de Dios tuvo que ayunar tuvo que orar tuvo que padecer muchas cosas ya siendo Hijo de Dios y nosotros que no somos nada necesitamos esforzarnos también amén porque delante de Dios no somos nada 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 y ya Daniel decía nuestras justicias son como trapo de inmundicia gloria al Señor y cuando uno reconoce su humilla delante de Dios alcanza misericordia de parte de Dios cuando las personas entran soberbia orgullo cosas ya que se va para otro lado ahí ahí le va mal ya su nombre gloria al Señor Jesús todos de pie por favor de pie de pie aleluya bendito sea Dios levante su sobre en alto oremos a Dios diga conmigo gloria 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 al Padre al Hijo al Espíritu Santo te doy gracias en esta mañana Señor gracias Dios mío confirma la bendición responde a las peticiones que hacemos delante de tu presencia oro por los hermanos las personas que hacen sus votos Señor también por los que hacen sus votos por los siete días de ayuno que van a ver Padre al que ha tenido fe y está encomendando estos siete de ayunos con un voto también respóndele Señor ayúdalo guárdalo de todo mal en el nombre de Jesús a tu reprendo la sobra del diablo espíritu de las tinieblas enfermedades brujerías tentaciones toda obra del diablo salga demonio caiga por tierra diablo en el nombre del Señor Jesús gracias Padre gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo amén guarde sus sobrevivir guardados que son las cosas del Señor aleluya gloria al Señor Jesús le hacemos recordar a los hermanos miembros miembras colaboradores colaboradoras diáconos obreras y pastores que este día domingo es la cena del Señor Jesús ya este domingo que fecha estamos alguien sabe aleluya este domingo es 4 4 de febrero domingo 4 de febrero es la cena del Señor Jesús aquí en la cena el próximo domingo próximo domingo si va a estar lleno acá ahí si va a estar lleno gracias a Dios así deben estar todos los domingos también aleluya pero que vamos a hacer pues dice la Biblia que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará pero bueno no quieren venir los hermanos miembros pues vendrá Dios traerá almas nuevas usted cree o no Dios traerá almas nuevas para llenarlo este lugar amén y siempre la casa de Dios no esté desierta si no esté aleluya con las almas sedientas y hambrientas de las cosas de Dios y a su nombre a su nombre vamos a orar por los enfermos hay enfermos o no hay hay enfermos no hay enfermos así es levanta su mano a ver enfermos ya todos de pie vamos a orar ya vamos a orar por los enfermos el que sana a los enfermos es Dios amén a través de su hijo Jesucristo que murió y resucitó y en su muerte llevó nuestros pecados nuestras enfermedades en la cruz del calvario ahí en su asiento todavía ahí todavía por favor todavía no se mueva ya de aquí ya van a pasar cuando el pastor diga pasen adelante ahí ya pasa por el momento vamos a hacer primeramente oraciones por liberaciones cada uno en su lugar amén levante su mano cierra sus ojos ya no esté mirando y abra su boca para Dios converse con Dios no esté mirando solamente colaboradores colaboradoras diáconos obreras el pastor estamos atentos por cualquier cosa que suceda en la oración ya porque a veces los demonios salen manifestando gritando ya usted siente que el espíritu malo quiere gritar por su boca deje libre deje que Cristo lo liberte no ponga resistencia ya a veces la persona siente salir corriendo no lo haga ya ahí pídale al Señor libértame Señor dígale ayúdame sáname Señor hazme libre ya y glorifique a Dios diga gloria a Dios comienza a decir gloria 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 a Dios todos todos orando no escucho nada gloria 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 a Dios que se escuche la oración gloria 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 a Dios aleluya 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 gloria 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 a Dios 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 aleluya 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 Señor mi Dios creador del cielo y de la tierra te adoro en espíritu y en verdad perdona Señor mis errores mis fallas mis fallas si alguna cosa he hablado mal perdóname Señor En alguna cosa he errado, perdóname Reconozco Señor que soy Hombre inútil, insuficiente Ayúdame Señor en mis errores Ten misericordia Oro Señor por todo lo que está aquí presente Perdona Señor nuestros pecados Y sana a los enfermos Dios mío, envía sanidad, envía liberación Tu palabra dice Señor Estas señales seguirán a los que creen En mi nombre echarán fuera Demonios, hablarán nuevas lenguas Tomarán el amor a los serpientes Y se revieren cosas mortíferas No les hará daño, sobre los enfermos Pondrán sus manos y sanarán Confirma tu palabra Señor Gloria, gloria, gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Gloria, gloria, gloria Gloria a Dios Envía Señor sanidad para los enfermos Envía liberación Padre Santo Envía los dones del Espíritu Santo Don de sanidad Don de milagros, don de maravillas Envía envía los dones, don de operación Señor Levante a los paralíticos Padre Da la vista a los ciegos Señor A los que no pueden hablar Porque están mudos El diablo los tiene atados a sus lenguas Te pido Señor que los libertes Libertas Señor a ese hombre que está mudo A esa mujer que está muda Libertalo Señor, libertalo Padre Aquella persona que está con tumor Con cáncer, con hernia Aquella persona que está con prolaxo Con hemorragia Aquel hombre que está con dolencia En la próstata Aquella persona que le duele sus riñones Su espalda, su cadera, su cintura Aquella persona Dios mío Que está enfermo con dolor de cabeza Dolor de cerebro Hincadas en su cuerpo Esa persona Señor que está con llagas Con heridas ahí en su cuerpo Sánalo mi Dios Libertalo Señor Jesús Pon tu mano ahí Señor Pasa la gota de tu sangre Y Dios mío Cubre esa herida Cubre esa enfermedad Sana a los enfermos Mi Dios Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aumenta la fe Señor Aumenta la fe Dios mío Para alcanzar tu bendición Que todos, que todos salgan de aquí De este lugar Con bendición Con bendición completa en sus vidas Gloria, gloria, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios Todos orando Todos orando Da gloria a Dios Da gloria a Dios Pídale a Dios El milagro Cuéntele a Dios Su enfermedad Cuéntele a Dios Su aflicción Dígale Señor Jesús Ten misericordia Estoy enfermo Sáname Estoy enfermo Señor Pídele que lo liberte Dígale Señor Jesús Libértame Libértame Señor Jesús Liberta Señor las almas Quema toda obra del diablo Quema todo demonio Espíritu de enfermedad Espíritu de brujería Ahora demonio Te mando Te ordeno Con la autoridad Que Dios nos da De echarte fuera Sale ese cuerpo Sale ese hombre Sale esa mujer Salga espíritu inmundo Tú estás derrotado En el nombre del Señor Jesús La sangre de Cristo Tiene poder Vas saliendo demonio Vas saliendo Gritando Sale ese cuerpo Salga demonio Salga Agita ese cuerpo Y salga Agita Agita ese cuerpo Va saliendo la brujería Va saliendo la hechicería Va saliendo ahora Los demonios Van saliendo En el nombre del Señor Jesús Gloria 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 a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Libera 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 Señor Que el diablo No resista la oración Señor Que el diablo No resista la oración Padre Que las obras del diablo Sean quemadas Todo demonio De fiebre De gripe Pestes Epidemias Ahora salga Salga ese cuerpo Demonio que tienes Atormentando Esa vida Demonio que no la dejas en paz Demonio que la vives perturbando Ahí Que perturbas a ese cuerpo Sus pensamientos Su corazón Su mente Diablo Satanás Suelta ahora esa vida Suelta Suelta ese cuerpo Demonios que has venido Para matar Para hurtar Para destruir Para hacer todo lo malo Diablo Tú estás derrotado Satanás de los infiernos Tú estás descubierto Suelta ese cuerpo Espíritu engañador Suelta 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 ahora Quema 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 Jesús Quémalo al diablo Señor La sangre La sangre de cristo Tiene poder Gloria 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 a Dios Gloria Aleluya Gloria 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 Dios Gloria Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, poder en la sangre de Cristo, poder en el nombre de Jesús, poder, poder en la sangre de Cristo, quémalo al diablo, Señor Jesús, quema todo género de demonios, quema toda obra del diablo, toda brujería, hechicería, macumberías, toda enfermedad incurable, toda dolencia, toda herida, toda llaga, toda hinchazón, toda comezón, demonio que ha centrado a través de los remolinos, a través de los gatos, de las lechuzas, a través de los animales, brujería trabajada, con comidas, con bebidas, brujería trabajada, hecha en muñecos, en tierra de muertos, con alfileres, con agujas, diablo, Satanás, esto está derrotado, la sangre de Cristo tiene poder, van saliendo demonios, van saliendo espíritus inmundo, salga, salga demonio, en el nombre de Jesús, gloria, gloria, gloria a Dios, todos, todos orando, da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios, aleluya, 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 libera, libera Señor, libera mi Dios, libera Padre, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, todos orando, orando a Dios, de aquí están saliendo demonios, cierra tus ojos, da gloria a Dios, concéntrense en Dios, pídale a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, libera, libera, libera Señor, libera Espíritu Santo de Dios, libera Señor, ahora, sana a los enfermos Padre, aumenta la fe Señor, el que haces el milagro, eres tú Señor, no lo hace el hombre, si no lo haces tú Señor, con tu poder, conforme a tu voluntad, glorificate Señor, en este día, yo te pido Señor, que te glorifique grandemente, glorificate Señor, así como te glorificaste Señor, aleluya, a la época de Jesucristo, aleluya, aleluya, cuando estaba en la tierra, así también Señor, glorificate en este lugar Señor, sanando a los enfermos, libertando las almas Padre, haciéndolo gritar al diablo, quemando a los demonios, libertándolos, oprimidos por el diablo, libera Señor, gloria a Dios, glorificate Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 van saliendo demonios, van saliendo brujerías, van saliendo enfermedades, van saliendo problemas, van saliendo malos pensamientos, quema Jesús, quémalo al diablo, sal demonio, salga Espíritu del mundo, salga en el nombre de Señor Jesús, gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, 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 libera, libera Señor, libera Espíritu Santo, libera, haz la obra conforme a tu voluntad Señor, haz la obra conforme a tu voluntad, muévete Dios mío, muévete Señor, muévete en cada vida Señor, muévete conforme a tu voluntad, aquella persona que está pidiendo, aquella persona que está rogando, suplicándote tu favor, Señor concédele conforme a tu voluntad, sánalo, libértalo Señor, obra en cada vida, liberta Padre ese hombre, liberta sus huesos Señor, esos huesos que el diablo lo tiene oprimido, esos huesos que están rotos, esos huesos que están torcidos, ahora en el nombre de Jesús, ahora en el nombre de Jesús, ahora sean sanados, sean libres, sean esos huesos ahí compuestos en su lugar, quémalo al diablo Señor, quema toda brujería, quema toda enfermedad, dolencia en la cadera, dolencia en los pulmones, hemorragia, dolencia en los riñones, dolencia en las cinturas, prolaxo, tumores, ahora en el nombre de Cristo, sal demonio, salga, salga, en el nombre del Señor Jesús, gloria, gloria a Dios, confirma la bendición para todos Dios mío, gracias te damos Señor, Dios poderoso, en el nombre de Jesús, amén, abra sus ojos y baje su mano, los que están enfermos, pase adelante para orar, todos los que han venido enfermos, pase, ahora si puede pasar ya, puede pasar ahora si para que reciba la oración con imposición de mano, pasen los enfermos aquí adelante, gloria a Dios, varones para el lado de allá y mujeres para acá ya, gloria al Señor, usted que nos visita, pase, viene primera vez, tal vez pase, en la parte de atrás de repente hay personas enfermas, pase, esfuércese un poco y venga así para que reciba la oración aquí adelante, amén, que el Señor lo puede sanar ahí, también lo puede sanar, no le digo que no, ya, Dios también lo puede sanar ahí en el asiento, ya, porque Dios hace conforme Él quiere pues, sino que el hombre de Dios te está invitando aquí adelante para orar con imposición de manos, para hacer lo que el Señor Jesucristo dice, sobre los enfermos, pondrán sus manos y sanarán, amén, aleluya, y usted bien enfermo, quiere recibir esta oración, conforme la palabra de Dios dice, sobre los enfermos, pondrán sus manos y sanarán, pasa adelante, gloria al Señor y Dios conforme a su voluntad, conforme a la fe de cada uno, Él va a obrar en cada vida, amén, gloria al Señor Jesús, sigan pasando, los enfermos sigan pasando, gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor Jesús, oyentes que nos ven por internet, denunciamos mañana lunes, culto de doctrina a las 7 de la mañana, este miércoles va a haber campaña en ayuno de oración, aquí en la sede nacional, Chocica del Norte, La Victoria, Chiclayo, Perú, sede nacional, Iglesia Pentecostal, Acosecha, este miércoles 31 de enero, el último día del primer mes del año, yo creo que todos van a venir, a darle gracias a Dios por el cierre del mes de enero, y el jueves comenzamos con la ayuda de Dios, pidiendo la bendición de Dios, comenzamos con los ayunos, comenzamos el mes de febrero, buscando a Dios, amén, de una o de otra manera, pero le buscamos a Dios, aunque sea palpando, como dice el profeta, ya, aunque sea palpando, pero buscara a Dios, amén, de una o de otra manera, buscando el rostro del Señor, humillándonos delante de Dios, vamos a orar, levante su mano, levante su mano para Dios, levante su mano, cierra sus ojos, diga conmigo, gloria, 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 gloria a Dios, gloria, 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 gloria a Dios, aleluya, 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 gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, oh Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, mira Señor, a estas personas que han pasado aquí adelante, porque están sufriendo con alguna dolencia, con alguna enfermedad en su cuerpo, te pido Señor, que operes en cada vida, obra Señor, conforme a tu voluntad, Dios mío, extiende tu mano de poder, extiende tu mano de amor, tu mano de misericordia, oh Cristo poderoso, tú eres un Dios de milagros, un Dios de maravillas, yo creo que en este día una vez más Señor, tu poder se hará manifiesto, aquí en Inesia, Pentecostal a cosecha, confirma tu palabra Señor, que no regrese vacía, haz conforme a tu voluntad, sana a los enfermos, liberta a las almas, y reprendo toda obra del diablo, reprendo demonios, brujerías, hechicerías, enfermedades, salga demonio, salga escrito y mundo, salga en el nombre de Jesús, unge las manos de tu siervo Señor, los hermanos colaboradores, colaboradoras, diáconos, obreras, tu siervo unge con poder Señor, y cúbrenos con tu sangre Dios mío, gloria, gloria, gloria Dios, aleluya, 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 libera Señor, libera mi Dios, hermanos, salga demonio, salga de ese cuerpo, desespérate demonio, desespérate ahí en esta vida, salga la brujería, salga la hechicería, gritando, salga demonio, salga de los niños atrás, salga, desespérate ahí, salga en el nombre de Señor Jesús, gloria, gloria, gloria Dios, libera, libera, libera Señor, manda fuego, manda fuego Señor, consúmelo al diablo, consúmelo demonio, consuma la brujería, consuma la hechicería, quémalo Señor Jesús, quémalo al diablo, la sangre de Cristo tiene poder, va saliendo demonio, van saliendo, va saliendo las obras del diablo, van saliendo las obras de las tinieblas, la sangre de Cristo tiene poder, quema, quema, quema Jesús, quema Señor Jesús, quema los demonios Señor, arroja la brujería, bota para afuera la brujería, bota para afuera la hechicería, La sangre de Cristo tiene poder Gloria, Gloria, Gloria a Dios Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Libera, libera Señor Libera a mi Dios, libera a mi Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya Envía Señor poder de lo alto Envía tu santo espíritu Señor Envía Señor los dones Señor de lo alto El don de sanidad, el don de maravillas Don de prodigios, don de milagros Envía los dones ahora Señor Para sanar, para libertar Dios mío Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios Poder en la sangre de Cristo Poder en el nombre de Jesús Van saliendo demonios Espíritu de enfermedad, espíritu de dolencia espíritu de brujería, hechicería Macumería, sal demonios En el nombre de Jesús Gloria, gloria, gloria Dios Libera Señor, libera mi Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya, 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 liberta las almas, Señor, oh Dios de Abraham, diodisario de Jacob, opera en cada vida, Dios mío, opera, Señor, Espíritu Santo de Dios, liberta las almas, liberta, liberta, Señor, liberta aquel hombre, aquella mujer, libértalo, Padre, libértalo, Señor Jesús, hágalo libre, Dios mío, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Dios, quémalo al diablo, Señor, quémalo de monos, quema toda brujería, quema toda hechicería, en el nombre de Cristo, sale ese cuerpo, sale demonio, sale esa vida, en el nombre de Jesús, gloria, gloria, gloria a Dios, libera, Señor, libera a mi Dios, aleluya, 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 pasa por aquí, Señor, extiende tu mano poderosa, Cristo de poder, Cristo de la gloria, extiende tu mano poderosa, y sana a los enfermos, Señor, envía medicina de lo alto, Dios mío, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, poder en la sangre de Cristo, quema, Señor Jesús, los demonios, quema toda obra de las tinieblas, en el nombre de Cristo, salga demonio, sale ese cuerpo, cae por tierra, en el nombre de Señor Jesús, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, amén, y amén, Jesús, gloria a Dios. momento de liberaciones, en iglesia pentecostal, la cosecha, amén, muchas personas han caído por tierra, Cristo los está libertando, todos digan conmigo, quema, Señor Jesús, en el nombre de Cristo, Espíritu y mundo, salga demonio, en el nombre de Señor Jesús, abra sus ojos y levántense los que han caído, los que han caído a tierra, levántense, levántense, aleluya, gloria a Dios, iglesia pentecostal, la cosecha, sede nacional, Chosica del Norte, la victoria Chiclayo, hoy día domingo 28 de enero del año 2024, estamos en la campaña impacto del poder de Dios, amén. Vamos a hacer una oración para que Dios confirme el milagro, después va a buscar su dolencia, si ya sanó, ya no tiene dolor y quiere dar su testimonio, aquí adelante viene, ya, para tomarle su testimonio y cuente usted las maravillas que Dios ha hecho en sus vidas, es una forma también de ser agradecidos de Dios, ser agradecidos contando lo que Él hace en nuestras vidas, amén. Levante su mano, diga conmigo, Señor mi Dios, todos, Señor mi Dios, Dios grande, Dios poderoso, te adoro, te alabo y te agradezco por las bendiciones que Tú nos das, Señor Jesús, ten misericordia de mí, perdóname mis pecados y sana mis enfermedades, aumentame la fe, Señor Jesús, en tu sangre hay poder para libertar y para sanar, amén. Aplausos para el Señor Jesucristo, gloria al Señor Jesús, aleluya. Ahora en el nombre del Señor Jesús, busque su dolencia, busque su enfermedad, si ya sanó, quiere dar su testimonio, pase aquí adelante, ¿ya sanó usted? ¿Ya está sana? A ver, vamos a conversar, ¿su nombre? Mi nombre es Cornelia. ¿De qué le sanó el Señor Jesús? Hoy ya estamos domingo 28 de enero del 2024, aquí en Iglesia Pentecostal, en Chosica del Norte, cuente el milagro. Sufro de la epilepsia, de la epilepsia y los nervios, de todo. Usted sufre con epilepsia, también los nervios, sus huesos también, se agarra ahí por su cintura, su cadera. El corazón, todo. Corazón. Hoy día, ¿cómo está? ¿Hay dolor o no hay? ¿Ah? Está un poco tranquilo. Ya está tranquila. ¿Quién le sanó? El Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? En la Iglesia Pentecostal, a la cosecha. Aplausos para el Señor Jesús. Ya está tranquila la anciana que está con muchas enfermedades en su cuerpo. El diablo lo ha tenido totalmente enferma, pero gracias a Dios, llegando a la Iglesia Pentecostal, a la cosecha, Cristo le sanó. Amén. Cerca, señora. ¿Su nombre? Francisca Ventura Martínez. ¿De qué le sanó, Señor Jesús? Hoy domingo, 28 de enero del 2024. Ya no me duele ya. ¿Usted le odia a su espalda? Sí, me dolió mi espalda, mi cabeza. ¿Y después de la oración, ya no duele? Ya no, ya. Gracias a Dios, mi Dios me sanó ya. Las enfermedades ha venido y ahora está san y curada. Gracias a Dios, el Señor me ha sanado. ¿Quién le sanó? Mi Señor. Mi Señor me sanó. ¿En qué iglesia? En bendicultar la cosecha. ¿Cómo se llama el Señor? ¿Cómo se llama el Señor? Bendicultar la cosecha. Usted dice, mi Señor me sanó, pero ¿cómo se llama el Señor? Yo. El Señor se llama Jesucristo. Claro, ya. Se habla completo. El Señor Jesucristo. Aplausos para el Señor Jesucristo. Aleluya. Dice mi Señor, pero para el Señor. Aleluya. Señor su esposo. El Señor de repente por ahí el vecino, porque a veces la gente está acostumbrada a decir Señor también al hombre, pues, ¿no? Aleluya. Por eso se dice completo. El Señor Jesucristo. Ya. El Señor Jesús. Ya. Nadie puede decir Señor a Jesús, dice la Biblia, si no es por el Espíritu Santo. Amén. Acércense. Vamos a conversar con otra persona. Su nombre. Marina. Que le sanó Jesucristo hoy día, domingo 28 de enero del 2024, a través de las oraciones en Iglesia Pentecostal a Cosecha, sede nacional Chosica del Norte. Señor mío. Y sufrí cantidad enferma de todas las calidades de enfermedades, encogéndome y llorando como bebé, saliendo del hospital para que me sepulten, pero hasta ahora no me muero. Pero usted, ¿qué enfermedad usted sufría? No sé qué cosa ha tenido el Señor Jesucristo. Y ahora, con un dolor de cabeza que me tiene, con ella me tiene más de una semana ya, que no, y una fiebre al interior, y no sé cómo será el Señor Jesucristo. Señor. Ya no estoy tranquila, gracias a Dios. Aplauso para el Señor Jesús. Aleluya. Una mujer está muy enferma. El Señor Jesucristo. Y ahora está sana y curada. Dice que ha estado en el hospital. Usted está en el hospital, ¿no? Al borde de la muerte, dice. Sí, en el hospital estado, pues. Médico, ¿qué le ha dicho? En el hospital me sacaban solo análisis, análisis, me dejaron sin sangre y me sacaron solamente para que me sepulten, nadie me quería ni poner suero, nada, nada ya. Le decía el médico, ¿qué enfermedad tenía? ¿No le dijo? No me decían, pues me sacaban análisis, 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 y no me daban ninguna medicina, ninguna ampolla, ninguna pastilla. Finalmente lo sacaron de ahí para moriría usted. Sustiendo del hospital para que me sepulten, no para vivir. Terrible, ¿no? Pero gracias a Dios usted vino acá a la iglesia pentecostal a cosecha y Dios le dio vida y vida en abundancia. Aleluya. Ya estás, ya estás, ¿cómo? Estaba en la iglesia pero no he encontrado sanidad. Estaba en otras iglesias. Y llegando para acá he encontrado sanidad después de la pandemia. Gracias a Dios, qué tremendo aplauso para el Señor Jesús. Vamos, gracias por su testimonio, para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Tremendo lo que cuenta la señora que ha estado en el médico. El médico no hacía nada por su enfermedad y al final lo votaron. Aleluya. También ese aleluya ese que estaba en otras iglesias, pero nada. Llegando a la iglesia pentecostal a cosecha, ahora está sana y curada para la gloria de Dios. Amén. Posiblemente el médico si lo ha votado del hospital es porque alguna enfermedad incurable ha tenido. Que ya el médico ya no podía hacer nada. Mejor llévenlo para que se muera. Aleluya. Mire cómo, aleluya, actúa el hombre. Ya. Pero Dios no es así, pues. Dios es grande en amor y misericordia. La mujer vino a la iglesia pentecostal a cosecha y encontró sanidad para su cuerpo. Y no solamente para su cuerpo, sino también para su alma. Aplauso para el Señor Jesús. Dios le bendiga. ¿Y cómo está el amigo? ¿Cómo está? Amigo. Amigo. ¿Cómo está usted? ¿Usted? ¿Usted escucha? Parece que no entiende mucho, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo hacía usted? Dolor de cabeza y granos que me han salido a las vistas, me trompiezan adentro. ¿No puede ver bien? Y esto, todo me ha ido. ¿Cómo está ahorita? A rodillas, todo. ¿Cómo se encuentra después de la oración que le han hecho los hombres de Dios? Yo no puedo. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Está igual o ya va mejorando ya? Todavía me duele. ¿Todavía le duele? Sí. Hágase un ayuno este miércoles, ya. Y véngase la campaña Guerra de Todas las Brujerías. Hay enfermedades que son por trabajo de brujería. Gloria al Señor. Los brujos trabajan, hechiceros, para poder así esas enfermedades. Pues, hágase un ayuno, ya. Y véngase este miércoles a la casa de Dios. Dios le bendiga. Toma ese asiento. Aplauso para el Señor Jesús. La hora se va, ya. Vamos a hacer la presentación de un niño. Vamos a hacer la presentación de un niño, Benjamín Elías Miño Pechavesta. A ver, pasen. Pasen los padres. Gloria al Señor de Benjamín Elías Miño Pechavesta. Gloria al Señor Jesús. ¿Está o no? Gloria al Señor. Ya cuando ya estamos aquí tomando testimonio, los que van a presentar niños deben de estar aquí delante, ya. Porque si no, Gloria al Señor, la hora se va. Y hay que andar como sabio, dice la Palabra de Dios. Mientras va pasando la persona, aquí no se bautizan niños, sino se bautizan a partir de 18 años para arriba. Se bautizan adultos, ya. A los niños se presentan al Señor, así como lo que vamos a hacer con el niño. ¿De dónde aprendemos? De aquí de la Biblia. San Lucas capítulo 2, versículo 21. Ahí está, ya. Trajeron al Señor Jesucristo cuando Él era niño, lo trajeron sus padres al templo y lo presentaron al Señor. San Lucas capítulo 2, versículo 21. Usted, amigo católico, de repente nos visita. A usted de repente le han bautizado de niño y le han dicho que tienes que bautizarte a sus padres. Le han dicho que tienes que bautizar a su hijo para que, aleluya, Dios lo guarde. Pero bautismo para niños es antibíblico, pues. La Biblia no habla de bautismo para niños. Habla de bautismo de adultos. Jesucristo se bautizó cuando era una persona adulta. Cuando bautizaba a Juan el Bautista, Él bautizaba a personas adultas. Que venían, entraban ahí al río, estaba bautizando a Juan el Bautista. Ya, para que sus pecados les sean sepultados ahí en el agua. Gloria al Señor. Pero a niños en ninguna parte de la Biblia nos habla que haya bautismo de niños. Ya, es antibíblico. Eso lo hace la religión. Y te cobra. Porque la gente paga, ¿sí o no? Para el bautismo de niños, la gente paga. Ya, es un negocio. Aquí en Iglesia Pentecostal la cosecha, hacemos lo que la palabra de Dios dice. A los niños lo presentan al Señor. Se presenta al Señor. Con una oración. Y es gratuito. Ya, no le cuesta nada. El bautismo no le cuesta nada. Cuando los hermanos se casan, no le cuesta nada. La cena de Señor Jesús no le cuesta nada. Ya. El milagro no le cuesta nada. Muchos se han sanado. ¿Cuánto le ha costado? Nada. Ya. Todo es gratuito. Porque las cosas de Dios son gratuitas. Amén. De pie, por favor, me acompañen a orar, ¿sí? Vamos a orar. Usted es su mamá, ¿no? Ya vamos a orar. Comienza a decir, gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Oro, Señor, por el niño Benjamín. Dios mío, ten misericordia, Padre. Ayúdalo, Señor. Dale paz, tranquilidad, Señor. Y guárdalo de todo mal que su nombre, que era escrito en el libro de la vida y que sea un instrumento para ti, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Oro por su mamá, Señor, que lo ha traído, para presentarlo delante de tu presencia. Derrama la bendición. Salva su alma. Bendice su hogar, su amor. El nombre del Señor Jesús. Amén. Reciba a su niño. Ya está presentado, Señor. Amén. Y ahora vamos a hacer la oración de fe. Ha traído aguas, prendas, fotos. Levántalo ahí en su mano. Vamos a orar. Gloria al Señor Jesús.